Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia aquí en Madrid en un día tan caluroso, no tan húmedo como sería en Venezuela, pero bueno, ya ven ustedes que la recibimos con este sol. Tenemos la suerte, sean ustedes bienvenidos a la Sociedad de Estudios Internacionales que conjuntamente con juristas de Iberoamérica, don Andrés Guerrero, doctor Guerrero, que es el presidente, así como el doctor Carlos Sarmiento, que es el responsable, presidente del capítulo de España del Bloque Constitucional de Venezuela. Este es uno de los primeros actos que vamos a ver conjuntamente y esperemos que a lo largo de estos años, tampoco muchos, queremos que pronto lo podamos hacer en Caracas, ¿verdad, alcalde? Y podamos allí repetirlos continuamente. Primero, cosas de orden, si ustedes me lo permiten, dejen un asiento entre cada uno de ustedes, más que nada porque es el reglamento, utilicen la máscara, por favor, estamos, aunque dicen que no, pero bueno, yo les pediría salvo que tengan ustedes algún problema y tal, pues si lo pueden utilizar, mejor. Algo muy importante, que venimos a hablar de, no de mi libro, sino del libro del alcalde, fuera hay un stand para adquirir la obra, el que se vaya a marchar antes, bueno, pues se puede retirar. La salida, cuando termine el evento, la vamos a hacer por esta puerta, que sale directamente ya al parking, a los coches, no hace falta darse la vuelta por ahí, sino que por aquí salimos directamente al parking, a los coches, y bueno, imagino que la gente que adquiera el libro, pues querrá que se lo firme el autor, si se tiene que marchar antes y el autor no está interviniendo, pues yo le ruego que venga por detrás o que se lo diga a la señorita o la responsable que esté en el libro y que se lo traiga al alcalde. Bien, permítanme que les presente a la Sociedad de Estudios Internacionales. Bueno, damos las gracias a los medios de comunicación, en este caso al Distrito TV, a sus periodistas, a sus cámaras, por asistencia, a los equipos de organización también de este centro nuestro que nos han dado la acogida. Quisiera, antes de pasar a presentarle a todos los ponentes, colgarle lo que es nuestra casa. La Fundación, la Sociedad de Estudios Internacionales es una sociedad del año 1934. La sociedad se organiza por cuatro o cinco chicos revoltosos interesados en los estudios internacionales. De hecho, somos la número 84 del registro de asociaciones de España. Cuando vamos a hacer cualquier acto a inscribirlo al registro y decimos que somos la 84, nos dicen, no, el año de constitución, no, el número ya, la 84. Es decir, nuestros estatutos están en el Archivo Histórico Nacional, por ser una de las primeras asociaciones que se restituyeron. Aquellos locos bajitos que hicieron la sociedad, que custodieron la sociedad de estudios internacionales, pues uno era don José Prat, que luego murió siendo senador del Partido Socialista y era un joven, bueno, en aquella época nuestra sede era la Atenea de Madrid, como era toda la época de la República, todos los jóvenes revolucionarios estaban todos en la Atenea y luego fue el coordinador del gobierno de la República en el exilio. Pero su compañero, en un tal Fernando María de Castilla, que luego fue canciller con Franco. Entonces, para que vean ustedes la mezcla, y ese es el espíritu de la sociedad de estudios internacionales. Somos una sociedad abierta, no preguntamos a nadie de dónde viene ni a dónde va, estamos abiertos absolutamente. Nosotros tenemos conferencias, para que se hagan ustedes una idea, todos los años del embajador de Israel y del embajador de Palestina, obviamente. Siempre hacemos lo de siempre. Ya aquí está Óscar, su director de la SEI, que siempre cuento un poco lo mismo. Siempre le damos a elegir uno a otro quien quiere venir antes para que le deje las preguntas al otro, ¿no? Pues claro, deja unas preguntas con su intención y demás, ¿no? Con lo cual estamos abiertos a todos ustedes. Una cosa importante, me lo recuerdo yo mismo, por favor, bajen sus teléfonos, ¿eh? O apáguenlos con este sistema. Bien, esta fue la Constitución. En 1943 fundamos la Escuela Diplomática. Lo que quiere decir que todos los embajadores que se han ido jubilando hasta ahora, todos, porque ya tienen cierta edad, han sido alumnos nuestros, ¿vale? Porque pasaban nuestro curso. Nosotros, hasta el año 90, el curso que nosotros hacemos era el primer examen de la Escuela Diplomática, que es el de Cultura Internacional. Y entonces siempre se ha dicho de los diplomáticos españoles que quedan muy bien en toda la escena y en todos los eventos porque saben de todo. No son expertos en nada, pero de todo saben. ¿Por qué? Porque nosotros les hacíamos pasar, les hacemos pasar unas 120 conferencias y hablamos de toro. Hablamos de pintura. Hablamos de China, hablamos de Israel, hablamos de Palestina, hablamos de Irak, hablamos de lenguaje corporal, hablamos de grafología, hablamos de todo. Con lo cual, cuando mandábamos uno de nuestros jóvenes diplomáticos destinado, pues claro, sabía tocar 120 temas. Y además, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros, lo que ahora se diría, nunca hemos ido a Google. Cuando hemos traído, hemos traído a un matador de toros, al Viti, que era el mejor matador de toros que había, ¿no? O cuando hemos tenido que hablar de Irak, hemos traído a un general de Irak, de España, de Irak, que acababa de llegar de aquella zona. O cuando hablamos de Israel, traemos al embajador. Cuando hablamos de Palestina, traemos al embajador. Cuando hablamos de Rusia, traemos al embajador. Es decir, son 120 conferencias de expertos. Por eso, la gente, cuando habla, nuestros alumnos cuando hablan, hablan desde el conocimiento que un experto, que un conferenciante, les ha dado. Bien. Desde 1985, lo preside su majestad el rey don Juan Carlos, a la sociedad, cosa que nos enorgullece tremendamente. Tremendamente. Y desde hace tres años estamos aquí en estas nuevas instalaciones. Y nuestras instalaciones son el palacio. El palacio, según ustedes, entraba, en el palacio, ahí es donde estamos, con la ayuda y colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Siempre hemos sido en la institución, que hemos estado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 82 años, de ahí en la Escuela de Guerra y después aquí en el Ayuntamiento. Decirle que nuestros alumnos son, pues, desde un joven diplomático secretario de tercera categoría de Chile, que vino e hizo el curso como estuvo aquí hace muchísimos años y luego le tuvimos de profesor, siendo ya embajador de Chile en Madrid. Actualmente tenemos cinco tenientes generales, el actual jefe de defensa, el GEMA, alumno nuestro. Nuestros alumnos suelen ser gente de la Cancillería, o sea, del área exterior o de seguridad, de la Ría Civil, Policía Nacional, a quien nos acompaña el comisario principal, Antonio Ávila, doctor conjunto que hemos sido honoris causa por la Universidad de México hace unos días, ha sido director, asesor del ministro, y también, pues, de defensa de lo que es tierra y también de inteligencia. Estamos muy unidos a lo que es el área de información e inteligencia de España. Hemos sido condecorados por todos los ministerios como institución y poco más tengo que contarles. Así que paso a presentarles el panel, que es el foro titulado ¿Qué viene para Venezuela? Sobre el libro de donde venimos y hacia donde vamos del doctor, nuestro alcalde, Antonio de Desma. Los panelistas serán el doctor Humberto Calderón, don Tomás Páez, escritor. Bueno, don Humberto Calderón fue ministro de Energía y Minas de Venezuela. Yo creo que la mayoría de ustedes venezolanos le conocen. Casi está de más que yo le presente, pero bueno, es el protocolo. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Verán ustedes, nosotros seguimos el protocolo español. El protocolo español es el ministro fue ministro y, Dios quiera, dentro de muchos años se morirá para nosotros siendo ministro. Es decir, no porque dejes de ser ministro se lapea el tratamiento. ¿Me explico? O sea, nosotros los de rey emérito no lo entendemos. O se es o no se es. O sea, rey. Es como el santo padre. Es papa, Ratzinger y es papa. Pues igual, para nosotros sigue siendo ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El doctor Tomás Páez, sociólogo y profesor titular, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Gracias por acompañarnos. Bueno, presentar al alcalde de la Ciudad de la Diáspora, pues nada, jurista y alcalde metropolitano de Caracas, porque todavía estamos por ver, ¿no? Estamos por ver el cese, pero para nosotros siempre será alcalde. Nosotros tenemos en Madrid un alcalde que estuvo muchos años, que es Álvaro de Guzmanzano. Y nuestro alcalde, o sea, cuando le vemos, no te sale nada más que otra cosa que alcalde. 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 Y él atiende. O sea, lleva ya hace 20 años que dejó de ser alcalde, pero siempre será alcalde. Pues igual, nuestro alcalde. Moderadores, pues las dos instituciones que nos acompañan en este acto académico. Como decía el doctor Andrés Guerrero, presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica y recientemente doctorado también por las Universidades de México, el doctor Don Carlos Sarmiento, que es el presidente del Capítulo de España del Bloque Constitucional de Venezuela. Ya no les ocupo más mi tiempo. Le doy la palabra al doctor Carlos Sarmiento para que continúe con el debate. Querido doctor, los hicieron. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este acto que hemos considerado de una gran trascendencia para Venezuela porque de dónde venimos y hacia dónde vamos es una obra en la que Antonio Ledesma hace un recuento histórico desde los inicios de nuestra nación. Como tal, analiza la situación política de los siglos XIX y XX y la cantidad de revoluciones, que diría yo que revoluciones de pacotilla, porque lo que perseguían era un quítate tú para ponerme yo. Y Antonio, en la obra, le hace un buen análisis a toda esa situación para adentrarse posteriormente en el siglo XX, en el cual la primera parte del siglo, la mitad del siglo, estuvo también dominada por dictaduras. Hasta que, felizmente, el 23 de enero de 1958, se instituyó una democracia que duró 40 años. Gracias, fundamentalmente, al llamado Pacto de Punto Fijo, que fue un acuerdo político de partidos que permitió la supervivencia de la República Civil. Esto es importante porque Antonio, en su obra, también propunda la creación de un grupo de estudios o de conocimiento que implique un pacto de Estado para lograr sacar a Venezuela adelante, fuera de las manos de la situación actual de dictadura y de penurias en que se encuentra la nación venezolana. Ante esas circunstancias, viendo que son planteamientos absolutamente reales, el capítulo de España del Bloco Constitucional, que está abierto a todas las tendencias políticas democráticas para que expongan conocimientos, soluciones, apreciaciones relacionadas con la democracia, pues el capítulo consideró esto una oportunidad muy importante, porque el capítulo como tal tiene como papel fundamental la reinstitucionalización del Estado de Derecho en Venezuela. De manera, pues, que esta obra, que hoy vamos a escuchar de boca de su autor, el doctor Antonio Ledesma, nos dará a los presentes y a todos aquellos que adquieran la obra, que la lean, la visión real y cierta de una, o mejor dicho, una radiografía de una situación actual. Muchas gracias. Dejo con ustedes la palabra al doctor Ledesma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. Es un testimonio de cariño y afecto que se haya tomado la molestia de aceptar la invitación, que tal como lo ha dicho el doctor Sarmiento, es iniciativa del foro constitucional, del bloque constitucional, donde se asumen estudios o disciplinas que tienen que ver con nuestro anfitrión, nuestro generoso Instituto de Estudios Internacionales que dirige el doctor Juan Soluache. También para ellos nuestro agradecimiento, porque que nos abran este espacio para poder hablar de un libro que, como muy bien lo dijo el doctor Sarmiento, le hace honor su contenido al título con que lo bautizamos, de dónde venimos. Porque no hay que renegar de nuestros orígenes. Se acaba de celebrar el Día de la Raza. Y los venezolanos tenemos con España, o hemos venido tejiendo una historia hispanoamericana por más de 314 años. Si hablamos desde el descubrimiento que tuvo lugar en 1498 allá en Paria, hasta los movimientos independentistas que nacieron en una plaza pública, como lo explico en este libro, porque Venezuela no nació en un cuartel, nació en el forcejeo entre un capitán que agarró a las puertas de la catedral al que ostentaba el título de capitán general, me refiero antes al capitán Salia, se lo llevó un balcón y un cura agitador, movió un dedo, y un grupo de personas que estaban allí en lo que es ahora la Plaza Bolívar de Caracas le respondieron que no querían que siguiera al mando. Redigar la historia y renegar del pasado, y desmoronando el pasado, colocando fardos de odio y de rencores sobre las espaldas de los que estamos buscando porvenir, se nos hace más difícil buscar ese porvenir. Lo explicaba en el mes de julio cuando presentamos esta obra junto con la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso que los venezolanos somos una mezcla bien batida, una mezcla bien batida en la que tiene una impronta la madre patria española, y recordaba allí que el libertador es un tataranieto de gallegos y el precursor de nuestra independencia Francisco de Miranda, hijo de Guanche, hijo de un canario, y pudiera seguir hablando de muchos otros próceres, tanto civiles como militares, que nos presentan en la partida de nacimiento de nuestro país una histórica relación. Es verdad que luchamos por nuestra independencia, y esa independencia costó sangre, sudor y lágrimas, como dijo el gran Winston Churchill. Pero después de esos ciclos, ha privado la civilización, y ahí está la historia de los españoles que llegaron con su cruz y con su castellano, y en estos nuevos tiempos hay ejemplos de concordia muy claros. En 1983, creo que era todavía Humberto Ministro de Energía y Minas, el presidente Herrera recibió en Caracas a su majestad el rey Juan Terro, y el motivo era celebrar el bicentenario del libertador Simón Bolívar. Y una multitud se aglomeró en las puertas del Panteón Nacional, y ¿saben qué ha gritado a la gente? ¡Viva Bolívar, viva el rey! Ese es el grito de la gente, ¡Viva Bolívar! O sea, nuestro libertador, y también se les hacían sus honores con respeto al rey Juan Carlos. Estas refriegas que se quieren promover, que me permiten decir que en esta obra, cuando se le achacan responsabilidades a Hernán Cortés por lo que pasó en México, o a Pizarro por lo que pasó en Perú, y vemos que todavía, por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, le pide a los españoles que pidan perdón. Yo, parafraseando al presidente Aznar, le diría al presidente López Obrador que averigüe muy bien cuál es el origen de su nombre, Andrés López Obrador, de origen español. Pero lo que creo que más que un sentimiento de redención, de reivindicación, lo que hay aquí es una táctica camuflada para seguir provocando odios y rencores entre los pueblos. Y esa operación, por supuesto, encuentra un vehículo en esta guerra de cuarta generación. Se usan las redes, ya no es la guerrilla de los que eran dirigidos por Marulanda en las selvas españolas, en las selvas colombianas, o los que hacían lo propio en México, el famoso comandante enmascarado. Ahora es la guerrilla urbana. Y siempre hay una excusa para tratar de justificar los descalabros que ocurren en nuestros países, por ejemplo en Venezuela, en donde antes Maduro, ahora Chávez, cada vez que había un apagón, cuando no era la iguana el responsable, es Cristóbal Colón. Y cuando fallan los acueductos ahora, el culpable todavía sigue siendo Cristóbal Colón, para no hablar del imperio. Y esto lo explicamos aquí en esta obra. En esta obra, por ejemplo, además de explicar y de razonar de dónde venimos, que esta lucha indipendentista costó mucho sacrificio, que hubo muchas dificultades, que hubo muchos problemas. Y hemos tenido esta retahíla de revoluciones a las que se refirió el doctor Sarmiento después de 1830, cuando asumió el poder, se inicia la República de Venezuela y quien estaba dirigiendo ese proceso era el general Paez. Después vino la Revolución de Marzo o la Revolución de las Reformas en 1835, después vino la Revolución de Marzo, después vino la llamada Galipanada, después vino la Revolución Azul, después vino en eso el proceso de la Revolución Amarilla, la Guerra Federal, la Revolución de Queipa, todo el proceso que protagonizó Joaquín Antonio Guzmán Blanco, que se prolongó de manera directa e indirecta del poder por 20 años, hasta que los compadres asumieron el protagonismo, en este caso, primero Cipriano Castro y después Juan Vicente Gómez, y vino el pleito entre los compadres, porque Gómez le da el golpe a Cipriano Castro y viene la prolongada dictadura de Gómez. Y ayer nos contaba el doctor Calderón Berti cómo Gómez, de una u otra manera, se benefició de la aparición del petróleo y cómo Gómez, en medio de su ignorancia, echaba mano a talento humano porque confió buena parte de esas operaciones petroleras de entonces, nada más y nada menos que en Don Gumercindo Torres, un venezolano muy, muy calificado. Pero bueno, de eso podrá hablar con propiedad el doctor Calderón, Calderón Berti. Lo que es bueno decir que todo este proceso de revoluciones tras revoluciones de origen al surgimiento de venezolanos, de mujeres y hombres que se propusieron establecer en nuestro país una verdadera democracia. Y aquí narramos el papel que tuvieron los jóvenes de la llamada generación del 28 todo el proceso que tuvo lugar en la era del posgomecismo a cargo de dos hombres relacionados con el gomecismo como fueron el general López Contrera y el general Isaías Medina Angarita. El general López Contrera era tan leal a Gómez que en 1829 hizo preso a su hijo que era teniente de la naciente Fuerza Armada Venezolana porque estaba metido en una conspiración junto con los muchachos de la generación del 28. Pero después que murió Gómez le dio su propio perfil a ese gobierno de transición y después vino la Revolución de Octubre que de una u otra manera se ganó ese nombre porque ciertamente se dieron pasos significativos para que en Venezuela se hablara de libertad y una de las primeras decisiones de ese movimiento de ese trienio que encabezó Rómulo Betancourt fue garantizar el voto de los venezolanos el sufragio universal directo y secreto el voto de la juventud el voto de las mujeres el voto de los analfabetas y se tomaron decisiones que de una u otra manera marcaron un rumbo distinto para nuestro país. Pero en todo caso esto está explicado en el libro por supuesto yo no soy historiador ni quiero lucir como tal simplemente es un esfuerzo de recopilación de datos le comentaba a Lorenz Alec que nos acompaña aquí y estuvo preso en la tumba en el helicoide que ahora está en el exilio que es un libro también dedicado a los jóvenes porque es importante que los jóvenes refresquen la historia y en estas primeras 100 páginas del libro está compactada la historia la historia de Venezuela cada quien sacará sus propias conclusiones pero la otra historia es la que estamos viviendo ahora cuando tenemos por ejemplo un régimen que veía antes de salir por aquí un portal de Maduro insistiendo en que el tema de la gasolina es consecuencia del saboteo del imperio y de grupos de opositores que conspiran contra los centros del poder del mundo y aquí explicamos que la verdadera causa de que no haya gasolina en Venezuela está en aquel acto insólito de Hugo Chávez despidiendo después de hacer sonar un pito a más de 20.000 trabajadores de PDVS el talento humano el gran talento humano muchos de ellos egresados del plan de becas de la izquierda de Acucho del INTEBET que creó Humberto Calderón Berti y que Chávez sin son ni ton los echó a la calle y por eso quedaron las refinerías de Amuay de Punta Cardón de Bajo Grande de Betalito de Guaraguao de Los Roques quedaron sin el personal de experticia y se producen incendios accidentes Venezuela llegó a tener 22 refinerías en el mundo el precursor de esa política de internacionalización de PDVSA fue Humberto Calderón Berti y debo reconocer que a nosotros los muchachos nos inducían a criticarlo por diferencias partidistas y después hubo vocación de rectificación porque comprendimos que esa operación que tuvo su punto de partida en la adquisición de la febra hoy en Alemania que después desencadenó otras operaciones que hicieron posible que Venezuela adquiriera refinerías en Suecia en Inglaterra en refinerías en República Dominicana refinerías por ejemplo después de la adquisición de Silgo creo que son tres refinerías en los Estados en los Estados en los Estados Unidos con la idea de garantizar la colocación de nuestros productos en la costa este de los Estados Unidos llegamos a tener casi llegamos a tener porque era de Venezuela y me siento copropietario de Silgo 14 mil estaciones y ya era gasolina reformulada sin plomo la que estaba saliendo por ejemplo de plantas como la de Amway como la de Amway que llegó a ser la segunda refinería más importante del mundo después la de la India usted no venga Chávez ni Maduro a decir que no hay gasolina porque hay un saboteo de la oposición no se hablaba de las sanciones cuando ya en Venezuela había escasez de gasolina cuando Chávez llegó al poder en Venezuela se producían por lo menos 3 millones 400 mil barriles y la estrategia que había tomado el Ministerio de Energía y Minas años atrás más la apertura petrolera que vino después del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en la administración del presidente Caldera tenía un horizonte de por lo menos colocar o explotar 6 millones de barriles de petróleo por eso la política de internacionalización pero modificaron la ley de hidrocarburos Hugo Chávez creó unas franjas de regalías o de impuestos que fueron como un espantapájaro porque quizás esas políticas impositivas pudieran ser asimiladas por las empresas petroleras cuando el barril estaba compensando a 120 dólares pero con un barril que comenzó a declinar su precio mucha gente no aguantó esa presión y además de eso la inseguridad jurídica de dictadores que en un programa de televisión en vivo expropiaban bancos expropiaban fincas impropiaban atos revocaban contratos asumidos del Estado para explotar los pantanos de Monagas o para hacer explotaciones de los yacimientos racíferos que tiene Venezuela el otro tema es el de la comida que lo explicamos aquí muy bien que sigue insistiendo Maduro que en Venezuela no hay comida porque las sanciones no permiten el ingreso de alimentos y de medicinas mentiras y la mejor prueba la tenemos no es lo que yo pueda decir en este libro sino en las imágenes que salen en los bodegones o en la publicidad que hacen los visitantes al hotel Humboldt bodegones a donde van los miembros de una élite y se meten en los bodegones después de estacionar su Ferrari o su Porsche porque en restaurantes en las aceras de los restaurantes ubicados en las Mercedes en los Palo Grandes en Altamira por ejemplo hay una exposición de automóviles de lujo que se están importando a Venezuela y entonces estos revolucionarios del caviar dicen que en Venezuela no hay alimentos porque se están aplicando sanciones lo que hay que recordar y como lo hago yo en este libro al pueblo de Venezuela y de la comunidad internacional que la escasez comenzó por ejemplo cuando Chávez impulsó una llamada ley de tierras en el mes de octubre del año 2001 que dio lugar a la expropiación de más de 7 o 8 millones de hectáreas fincas que estaban en plena producción en el sur del lago de Maracaibo donde salía por ejemplo el famoso queso el palmisulia o salían los churrascos de Santa Bárbara fueron expropiados y empresas agrícolas que funcionaban en mi estado en lo que es la cuenca del Tignado la cuenca de Lunares fueron expropiados y ahí están las imágenes del gobernador de entonces con un funcionario que estaba al frente del Instituto Betierra pedido Loyo que andaba con unas pistolotas en la cintura amenazando a los agricultores y a los ganaderos y no hay alimento además de esta política de expropiaciones como el acto del frío el acto del frío de Apure llegó a tener más de 30 reces como 30 millones de reces como pie de cría y anualmente se sacrificaban más de de 10 millones o miles de toretes bueno ya Chávez en un programa de radio y televisión una cadena eso de los dominicales que hacía desde Apure expropió el acto del frío ahora no hay vacas ahora no hay toretes acabaron con los centros de investigación allí se hacían centros de investigación para atacar el problema de la lactosa la brucelosis todas esas enfermedades que se venían combatiendo en Venezuela y que habían hecho posible que nuestro país tuviera un pie de cría envidiable en comparación con las estadísticas que mostraban otros países por lo menos de América Latina y cuando no era el acto del frío fue el acto del charcote o el acto piñero en los estados cogedes o en Barina la marqueseña porque tenía un pleito de rencor con el dueño de la marqueseña y cuando no eran los actos como los que estoy nombrando fueron las empresas lácteas como la empresa lácteas los Andes que tenían en Cabudar y en la Azulita centros de producción donde procesaban millones de litros de leche entre lunes y sábado más el centro lácteo La Batalla en el estado Barina que también procesaba más de 150 mil litros o el centro de Machique de donde salía la leche en polvo que era distinto o fábricas como la fábrica Café de América o fábricas como Aceite Aceite Viana en Venezuela teníamos más de 12 mil industrias establecidas han quebrado más de las dos terceras partes y por eso en Venezuela no hay comida y cuando con base a la política de importaciones que avaló Hugo Chávez y Maduro porque habían miles de ingresos de divisas por concepto de la venta petrolera explotó aquel escándalo llamado Pudereval o nos olvidamos de eso de los millones de alimentos que aparecían podridos en los patios de los puertos porque el negocio era aparentar que se estaba haciendo la operación para comprar alimentos con sobreprecios con sobrefacturaciones para quedarse con los dólares preferenciales pero no importa que la comida se quedara podrida esto hay que decirlo amigas y amigos porque no podemos permitir que nos confundan a la comunidad internacional para que líderes de Europa digan caramba las sanciones son contra el pueblo no las sanciones son contra estos socios del narcotráfico que dan lugar a que ayer lo comentábamos Humberto y Tomás conversando se capturaba una embarcación tripulada por venezolanos vergonzosamente para nosotros donde se incautaron más de 4.200 kilos de cocaína y por eso a Europa ya el 60% de las cocaínas que entra por África y después por la Galicia sale del territorio venezolano porque Venezuela se ha convertido en un estado cocalero ya no somos petroleros porque producíamos como lo dije hace algunos momentos más de 3.600.000 barriles ahora estamos por debajo de 600.000 pero con una paradoja que cuando producíamos más de 3 millones la nómina de PDVSA no llegaba a 50.000 y ahora dicen que la nómina está superando los 150.000 empleados porque es una nómina parasitaria el problema era meter allí a los rojos rojitos era darle trabajo a una clientela partidista a expensas de un país que tiene la gente cocinando con leña cuando en Venezuela tenemos reservas de gas que harían posible no solo explotar el gas propano por ejemplo entre otros y llevar a la gente su bombona como lo hacían en mi pueblo porque yacimientos gasíferos se pierden no hay ni siquiera como procesar o explotar el gas asociado al petróleo decía un experto que fue creo que fue mi suministro contigo Humberto no no Evanán Romero que yo lo cito aquí en mi libro que el gas asociado al petróleo que se pierde en Venezuela es equivalente al gas que distribuyen a más de las porciones de gas que distribuyen por lo menos en 1500 pueblos de la República de Colombia y es verdad recuerdo cuando yo iba a Maturín de noche en el vuelo de Avenza o de Aeropostal sobrevolando Maturín veía los mechurlos eso era gas quemándose y tenemos gas en las entrañas del Zulian de Monagas pero que lamentablemente no es posible explotar mientras siga este régimen en Venezuela la luz dicen que no hay luz por culpa de la conspiración de una oposición o asociada con el imperialismo y con quienes promueven sanciones mentira Venezuela tiene una capacidad instalada que supera los 36.200 megavatios cualquier país del mundo sobre todo de América Latina andaría lo que fuera por tener ese portento hidroeléctrico con el que cuenta nuestro país en Venezuela está el Guri está Caruachi está Macagua me decían ayer unos ingenieros de Puerto Ordaz con los que conversaba por por Zoom que estamos llegando al extremo de la canibalización que para medio parapetear una turbina de Caruachi le sacan piezas a las turbinas de Macagua y que lo mismo ocurre en el complejo hidroeléctrico del Táchira que es el de Uribante Caparo que conozco para adelante y para atrás porque me corrió investigar la construcción de ese proyecto cuando era diputado tenía 20 y pico de años y ahí están San Agatón y La Vueltosa si funcionaran a plenitud las turbinas de San Agatón y La Vueltosa tuviéramos luz eléctrica suficiente no solo para el Táchira sino para todos los Andes y para importar vía norte de Santander pero no funcionan porque que ni siquiera funcionan los campamentos que yo conocí el de Siberia o el de La Trampa están llenos de monte y en Mérida está el complejo Santo Domingo que también está a medio andar y está el de La Peña el de Barranca colindando con Varina pero si eso no es suficiente hay una termoeléctrica que se llama Luis Zambrano en Mérida en Mérida sí en el Vigía que promovió Chávez que costó más de 600 millones de dólares pero no funciona la que medio opera es la termoeléctrica de la fría en el estado Táchira y pudiera yo aquí fastidiarlos hablándoles de todo el potencial que tenemos en Venezuela cuando hablamos de termoeléctrica la Josefa Camejo en el estado Falcón la termo Carabobo que fue una complementación de plantacentro construida en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en mi estado en el Huarico se estableció una en Altagracio de Urituco embarquecimiento hay tres termoeléctricas y solamente funciona una como ocurre en el Zulia que hay 11 termoeléctricas Panamá Costa Rica El Salvador cualquier país centroamericano haría lo que fuera posible por tener lo que tiene no Venezuela sino el Zulia 11 termoeléctricas y solamente funcionan cuatro por eso no hay luz no hay luz porque no lo hacen mantenimiento ni siquiera a las llamadas trochas que eran las picas yo escuchaba en mi estado cuando era muchacho gente buscando que me den una pica que me den una pica y una pica era un contrapico para desmontar las coordenadas o las rutas donde estaban instaladas las subestaciones como la que está en Valle de la Pascua llamada San Jerónimo o la que está en Villavecura llamada Lorqueta o la Arenosa que está entre Carabobo y Aracuy o la de Malena que está en el estado de Bolívar no le hacen mantenimiento y si no hay mantenimiento para distribuir y tampoco hay capacidad para aprovechar el capital que tenemos no hay producción y por eso es que no hay luz porque el dinero se lo robaron aquí lo explico en este libro lo pueden buscar en una de las páginas en una de las páginas donde digo que en la etapa de Chávez y Maduro se entregaron entre 2010 y 2013 120 mil millones de dólares nada más en esos años mientras que en la etapa de la democracia en toda la etapa de la democracia se invirtieron 40 mil 254 millones de dólares y podemos debatir cuál ha sido la diferencia la diferencia es que la democracia hizo Alguri hizo Macagua hizo Tacagua y dejó andando el proyecto Betocoma y lo que ellos invirtieron si le metieron 9 mil millones de dólares pero el problema es que esos 9 mil millones de dólares están en Andorra o están en Suiza o en los paraísos fiscales porque se lo robaron por eso es que no hay luz en Venezuela y yo quiero que este libro sirva para que los venezolanos estén en capacidad de desmentir a estos bandidos lo mismo con el tema del agua que no hay agua porque hay un saboteo mentira hay agua suficiente en Taguaza y en Camatagua que son las fuentes que surten por ejemplo al área metropolitana de Caracas pero los sistemas de bombeo no sirven porque gente que era eficiente como el doctor José María de Viana lo apartaron de Hidrocapital y no son capaces de mantener los sistemas de bombeo que son muy especiales los que tiene el TUI 1 TUI 2 TUI 3 porque esos son sistemas que tienen que bombear agua a una ciudad que está a mil metros de altura y no funciona el sistema el coloso del estado Falcón me decía anteayer el compañero Barragán de Lara que ahorita el candidato a la gobernación de ese estado por la dictadura está prometiendo que van a resolver el problema del agua del estado Lara lo van a resolver ahora cuando Lara tiene para que ustedes anoten pues lo que tiene nada más el estado Lara para que vean la riqueza hídrica de Venezuela una cosa que llaman el ermitaño con más de 35 millones de litros de agua de metros cúbicos si no es suficiente el ermitaño tienen Aritagua que es el más grande pero no está siendo explotado simplemente canaliza aguas de lluvia y si utiliza para algo de riego está el de los dos cerritos o las represas llamadas Kediche y dos proyectos inconclusos el de dos bocas que pudiera resolver el problema del agua tanto de parte del estado portuguesa como de Lara y el viejo proyecto de Yacambú que seguramente ustedes habrán oído nombrar que es el de Yacambú Kibor que tiene un túnel de trasvase de más de 20 kilómetros que pudiera estar irrigando por lo menos 26 mil hectáreas para hacer del estado Lara o de los valles de Kibor un emporio en producción de todo lo que es hortaliza y de mi estado en el Huarico que ya dije tenemos el Pignado la cuenca de Lunares represas que están llenas de agua potable como la de Tierra Blanca que fue una fiesta recuerdo en San Juan de los Morros cuando se inauguró la represa porque resolvimos el problema del consumo de agua potable ahora no hay agua potable por lo menos la mayoría de las familias no tienen agua potable y la semana pasada colocaba en mis redes un video de Yaracuy de como la represa de Cumaripa está llena de sedimiento como está también llena de sedimiento el Pau Cachinche o la represa de Matícora en el estado Falcón porque eso es como un jardín las represas son como un jardín o como el motor de un carro hay que hacerle mantenimiento sino en vez de tener agua lo que tienen es sedimiento como tienen las represas o embalses que son de emergencia para Caracas lagartijo la pereza la mariposa que tienen estos nombres estos nombres de animales pues bien esa es parte del análisis y luego finalmente unas proposiciones unas proposiciones que comienzan que nada de lo que aquí ideamos como soluciones van a ponerse en marcha mientras se mantenga esta dictadura y creo que lo que tiene que venir para Venezuela es una nueva conducción estratégica que nos una en la idea de primero salir de la dictadura y después todo lo demás una conducción que además de estrategia esté en manos de mujeres y hombres que sean capaces de actuar con la mayor coherencia y con la mayor transparencia porque como lo explico también aquí y fue algo tomado de una conversación con Chalique Sarabia que además del compositor es un libre pensador que me decía Chalique mira Antonio yo creo que el tema de las universidades se va a resolver de las plantas físicas como la que tenemos actualmente y por eso he escrito también sobre lo que yo llamo un exterminio universitario se están metiendo hasta con el aula magna de la Universidad Central de Venezuela quemaron la biblioteca de la Universidad de Oriente en los campos que desarrolló el doctor Maldonado que era el rector de la Universidad de Carabobo hizo unos campos allí envidiables que uno se quedaba maravillado ahora funcionan comunas y los edificios están siendo invadidos por grupos delincuenciales pero todo eso me decía Chalique esto de los acueductos el tema de la carretera de los puentes de los aeropuertos el tema del sistema eléctrico eso se va a resolver porque para eso vamos a tener talento y se buscará el recurso el dinero fresco renegociando la deuda externa procurando asistencia por el fondo monetario por el banco mundial rescatando los capitales robados creando confianza para que retornen los capitales que se fueron por miedo por la inseguridad que son dos cosas distintas los capitales que huyen a los capitales que se roban todo eso lo vamos a lograr me decía pero hay una cosa más difícil Antonio que es el rescate moral de Venezuela y tiene razón porque el gran problema de Venezuela es moral y nosotros tenemos que darle proyectar nuestras propuestas con un objetivo esencial que es que la gente confíe porque ya la gente no es que no tiene agua que no tiene ya el problema no se inscribe a que la madre está viendo que su muchacho quedó fuera de la cobertura escolar y me comentaba a mí si hoy medio comiéndonos algo al mediodía cómo se ha incrementado el número de niños en situación de calle lo que se llama niños vulgarmente niños de la calle y por qué porque la última encuesta de Encovi publicada hace unos días indica que por lo menos un millón 500 mil niños han perdido la cobertura escolar además de 8 millones que han perdido el empleo en estos últimos años y esos niños sin escuela son carne de cañón para la explotación para el trabajo que es ajeno a su condición y a su naturaleza pues bien Venezuela necesita confiar en alguien y el drama actualmente es que la gente está llegando casi que a la conclusión que todo el mundo está cortado por la misma tijera que todos son iguales esa misma campaña que dio lugar a la aparición de estos fascinerosos que fueron vendidos como las nuevas caras que respondían a aquella exclamación que se vayan todos ya está bueno el pacto de punto fijo que fue satanizado y como se demonizó a la dirigencia política porque mucha gente estaba surfeando en la ola de la antipolítica aprovechando las carencias las dificultades pero es que ahora lo que uno ve es que la gente está aturdida por un golpe tocuyano cuando uno dice usted es ladrón y el otro responde usted también y nadie queda a salvo de ese contrapunteo y por eso en este libro hablamos del futuro haciendo énfasis en la lucha moral la semana hace algunos días participé en Sevilla en un foro del partido popular al que fui invitado y compartí escenario con el expresidente Aznar y el expresidente Aznar citando a Charles de Gaulle dijo que las batallas las guerras no solamente se ganan con cañones y fusiles que se requiere mucha fuerza moral y tiene razón yo creo que en Venezuela además del problema económico el problema financiero de un país que no tiene reservas de un país que ha visto como se trastocó su banco central en un casino financiero para hacer operaciones ilícitas en un país que ha visto derrumbarse su producto interno bruto una caída una explosión de ruinas de más de 84 puntos en un país donde ya van tres reconversiones monetarias y lo que vemos es que cada día es más débil e impotente el signo monetario que se ha desdibujado en un país donde el 94.5% está en condiciones de pobreza y el 76% de ese conglomerado ya está allí resbalándose en la franja de la pobreza crítica el problema moral se asoma como un diablo enfurecido que pretende impedir que nosotros logremos dar por liquidada esta etapa asiaga de nuestra vida que es la que han encarnado el chavo madurismo y por eso aquí hablamos como lo recordaba en su introducción el doctor Sarmiento y un pacto de Estado inspirarnos en un pacto de Estado revisando la historia escudriñando la historia pero para no quedarnos viendo o leyendo con melancolía como fue el pacto de punto fijo sino ver y destacar como aquellos líderes que tenían serias diferencias se pusieron de acuerdo y fueron capaces de intercambiar no insultos sino compromisos y en ese pacto está la rúbrica de Caldera de Betancur y de Jóvito Villalba y dijeron primero estos puntos mínimos y después veremos como nos confrontamos y después vemos que quien gane recibe el apoyo para consolidar las bases de la democracia política pues bien este pacto de Estado que aquí sugiero persigue eso porque el que venga aquí a decir que se va a resolver la crisis de Venezuela por obra y gracia de un nuevo presidente es mentira debe ser tachado de mentiroso como lo fue Chávez y como lo es ahora Maduro en este pacto de Estado se alumbra la idea de contar con un gobierno de transición yo digo de 24 meses Humberto me contravecí ayer y dice que la crisis es tan profunda que quizás vamos a requerir de un tiempo que vaya más allá de estos dos años porque habrá que tomar medidas drásticas como la madre que corretea atrás al muchacho con la inyectadora porque tiene que apoyarlo a los efectos de curarlo y al padre complaciente que le dice déjalo quieto y le da un caramelito no hay que aplicar purgantes hay que aplicar medidas drásticas medidas que requieren de un estadista al frente del poder ejecutivo nacional que tome decisiones no viendo las encuestas si esas medidas que debe aplicar que por la crisis que tenemos actualmente son inaplazables le van a afectar su popularidad no tiene que gobernar como se ha dicho pensando en el futuro de estos jóvenes que hoy están huyendo del país para no ser víctimas o pasto fácil de la inseguridad o de la hambruna que caracteriza a Venezuela hablamos aquí de acabar con el manirrotismo de cerrar el ciclo de la Venezuela rentista de no seguir creyéndonos de que somos ricos porque tenemos petróleo ese petróleo habrá que utilizarlo como habrá que utilizar el oro el diamante el toriol el uranio como habrá que utilizar el hierro el aluminio pero simplemente como commodities que tienen que ponerse al servicio de una estrategia de diversificación de la economía para que no sigamos siendo dependientes en un mundo cada día más multirelacionado la relación no puede ser simplemente como la tradicionalmente teníamos en Venezuela tiene que ser una relación que apunta hacia todos los foques incluida China incluida Rusia pero eso sí de acuerdo a pactas que estén establecidas en lo que debe ser la política exterior institucional del Estado y defendiendo los intereses de Venezuela y que la verdadera riqueza va a estar en la educación que es un capítulo el más extenso de este libro dedicado a la educación porque sin educación no habrá futuro acaban de hacer un ranking mundial evaluando 5.500 universidades y dentro de las primeras 20 universidades aparecen 10 de Estados Unidos 5 británicas una de Suecia otra China y dos de Singapur las de Singapur tienen el puesto 12 y el puesto 14 y Singapur que era una isla una porción que fue desahuciada por los británicos de 722 kilómetros si no me equivoco se ha convertido en una potencia porque invirtieron en educación y este ejemplo es suficiente para que comprendamos el rol que juega el sistema educativo a la hora de lograr el desarrollo humano no solo el crecimiento económico sino a la par del desarrollo humano la Universidad Central de Venezuela en el ranking mundial está en el puesto 701 pero una paradoja que el primer centro universitario dentro de esos 20 que estoy citando es el instituto de Massachusetts y el director de ese instituto ¿quién es? Alberto Rey un venezolano un guaro del estado Lara y acaban de designar doctor Soluache un jurista como decano de la facultad en una de las prestigiosas universidades de Londres en Inglaterra es también venezolano o sea tenemos talento humano talento humano cuando necesita una conducción para revertir estas tendencias que han hecho del estado de Venezuela un estado todopoderoso ineficiente que no es que vaya a desaparecer es mi tesis no desaparecer el estado pero si redimensionarlo que el estado no meta sus manos en todos los asuntos de la vida nacional que abra campo para la inversión privada que entienda que estamos viviendo la era de la economía del conocimiento que requiere tener como piedra angular o como llave una educación con calidad como la que están estudiando los japoneses ahora donde se dedican es a la anismética a la lectura obligatoria de los muchachos que van a las aulas de clase a conocer la computadora pero no para que jueguen simplemente a jugar con el teléfono o con el internet sino para producir proyectos online para desarrollar el talento porque la tecnología se está imponiendo es una realidad y mientras Venezuela no sea un país competitivo podemos tener ventajas comparativas como las tenemos con los médanos de coro o con las playas de margarita o con los recursos minerales pero no vamos a lograr el desarrollo humano que necesitamos para hacer posible que Venezuela pase a la historia como lo soñaron nuestros padres libertadores esas son amigas y amigos las ideas que he logrado plasmar en este libro escrito con mucha emoción y que está dedicado sobre todo a los jóvenes venezolanos sobre todo a la gente que ha venido perdiendo la vida esos jóvenes que se inmolaron Loren me decía ahorita bueno yo tengo la suerte de estar vivo y salió de milagro yo creo que está vivo de milagro murió Fernando Albán para que pudieran liberar a Loren Salé que fue torturado en la tumba que fue vivió el suplicio del helicoide pero como lo dice Loren generosamente él está vivo y puede estar hoy con su esposa y puede estar dándole abrigo a sus hijos pero es que a mi Omar Lander le abrieron el pecho de un bombazo y a ver y a Vallenilla lo mataron a quemarropa y a Pernalete lo asesinaron a mansalva como perdieron la vida centenares de jóvenes y yo me pregunto en alta voz ya para finalizar eso no es más que suficiente para que quienes fungimos de dirigentes de conductores en todos los estratos de la vida nacional los que están adentro y los que estamos afuera en el exilio nos pongamos de acuerdo para darle una conducción a Venezuela que haga posible pasar esta página negra Maduro Maduro no ha caído no porque tenga talento porque es que no tiene obra que mostrar no tiene gestión no tiene legitimidad de origen ni tiene legitimidad de desempeño eso debe ser un estado forajido y un un estado que ya no tiene columna que permitan hablar de estado de derecho como lo dije ya no somos estado petrolero sino un estado cocalero donde las instituciones están en las manos de narcotraficantes y de terroristas pero no ha caído por los errores de quienes han tenido la oportunidad de haber dado al traste con este pandemonio y lamentablemente se han equivocado ¿cómo podemos estar hablando de elecciones regionales cuando bien sabemos que en Venezuela no hay democracia y que Maduro lo que pretende es usar esas máquinas de votación para lavarse la cara y confundir al mundo que se pregunta bueno de qué dictadura habla Calderón Berti de qué diáspora habla Tomás Páez y en Venezuela allá están participando y lo cual evidencia que en Venezuela hay democracia no, no hay democracia no hay democracia sino un régimen que se empeña en pulverizar lo que nos queda de nación esa nación a la que seguramente se referirá Humberto porque me conmovió ayer oírlo decir que estamos corriendo el riesgo no, que se acabe el petróleo o que se siga yendo la luz es que se nos vaya la identidad que se nos escape como el aire entre las manos la identidad que forjaron Andrés Bello y que forjaron nuestros padres libertadores por eso amigos esto más que un libro es una una invitación es una provocación como cuando el tábano pica el lomo del caballo para que reaccionemos Venezuela necesita que sus hijos reaccionen que la madre que nos parió que es Venezuela nos oiga decir madre nuestra que estás en la tierra tienes aquí una legión de mujeres y hombres decididos a rescatar la libertad para que volvamos a poder encender el sol de la esperanza y de la libertad para todos los venezolanos muchas gracias bueno muchas gracias al doctor Antonio Ledesma por su explicación creo que fue suficientemente clara y ha hecho una visión panorámica de la situación general de Venezuela nos toca ahora teniendo como tema central el libro pues la obra de donde venimos desde donde vamos el que nuestros comentaristas el doctor Humberto Calderón Berti que ya nuestro honorable rector hizo su presentación y el doctor Tomás Páez en esta oportunidad dejo el uso de la palabra al doctor Calderón Berti quien se va a adquirir a nosotros muy buenas tardes queridas amigas queridos amigos queridos anfitriones que nos han cedido y brindado el privilegio de estar esta tarde con ustedes vivir en el exilio es una tragedia vivir en el exilio produce una profunda tristeza nosotros los venezolanos jamás soñamos jamás pensamos íbamos a tener que hacer vida en el exterior cuando uno va para viejo ya yo lo estoy prácticamente uno quiere estar con los hijos y con los nietos uno quiere estar como los elefantes con sus creencias en su tierra y nosotros fuimos aventados por una dictadura cruel a vivir en el exterior un país que no estaba acostumbrado a eso una nación de hombres y mujeres que no estamos acostumbrados a vivir en el exterior porque nuestro territorio y nuestro país ha sido toda la vida un crisol de nacionalidades ahí hemos acogido a gente de todas las latitudes del mundo entero con los brazos abiertos con una sonrisa en los labios con generosidad con amplitud con cariño y con afecto el venezolano tiene por característica que es un ser humano afable generoso y abierto que le brinda al extranjero y sobre todo al perseguido o al que ha tenido que salir de su tierra por necesidad le ha brindado cobijo con generosidad nosotros en Venezuela vivimos y Antonio Ledesma lo señala magistralmente en su libro que por cierto se lo he dicho y se lo repito hasta la saciedad Antonio este libro tiene que hacerse del conocimiento las nuevas promociones venezolanas de los nuevos dirigentes del país que creen que Venezuela empezó con el chavismo de la gente que no conoce la historia que no saben de los sacrificios que hubo que hacer en Venezuela para construir una nación que tomó generaciones construirla y ese libro es un compendio extraordinario de todo eso Antonio ha sabido magistralmente describir en bebes páginas la historia venezolana una historia atribulada yo no soy historiador yo soy geólogo soy ingeniero de petróleo yo eché los lientes buscando petróleo y aprendiendo a producir petróleo pero tengo inclinación por la historia y me gusta saber por qué el ser humano es como es como piensa como actúa por qué sus procederes me ha gustado mucho leer la historia para entender al venezolano para entender el comportamiento del venezolano y las reacciones del venezolano frente a las circunstancias que se le presentan y nuestra vida y lo sabrá mucho mejor Tomás Paez que sociólogo ha sido como país una vida atribulada una vida atribulada una guerra e independencia feroz más de 10 años peleando acabando con lo más valioso de la sociedad venezolana con los próceres civiles no quedó prácticamente ninguno vivo no es para usted una sorpresa que en ninguna plaza pública venezolana exista un busto de un héroe civil porque en Venezuela todos los líderes o los héroes de nuestra independencia de nuestra nación son militares ahí hay un error de diseño como país es mucho más fácil destruir que construir cuánto trabajo cuánto desvelos cuánto sacrificio tuvieron que hacer los venezolanos y los extranjeros que vinieron a hacer vida en Venezuela para construir nuestro país y qué tan poco esfuerzo tuvo que hacer Chávez y su jauría para acabar con lo que había costado decenas y centenares de años para construir construir es una tarea titánica de esfuerzo de sacrificio de trabajo de sudor de lágrimas de privaciones destruir es producto de seres alienados de seres que son capaces de destruir al alma de la gente y yo creo que por ahí van las cosas lo que decías tú Antonio que ha dicho Chelique Sarabia es cierto reconstruir el país va a ser un problema de tiempo de dinero de esfuerzo de sacrificio y tenemos la gente rehacer la ética y la moral del país reconstruir el alma del venezolano eso va a ser una tarea gigantesca porque nos han destruido el alma la gente ya no trata sino de sobrevivir porque parece ser que lo único que importante es tener el pedazo de comida el poco de comida para sobrevivir y se han olvidado que el ser humano requiere para actuar en sociedad principios valores ética y moral que sin eso no hay absolutamente nada y por eso los fascinerosos que están al frente de nuestro país que tienen sus colegas en todas partes del mundo atacan lo fundamental de nuestra sociedad la esencia de nuestra de nuestro de nosotros como países occidentales la cultura judeocristiana porque atacan inmisericordamente la cultura judeocristiana porque promueven la cantidad de cosas absurdas que hoy se promueven porque se desacreditan las instituciones nosotros en Venezuela Antonio durante años pensamos que nunca nos iba a tocar la tragedia de Cuba cuando nos decían cuidado porque a usted le va a pasar lo de Cuba le decíamos Venezuela no es Cuba y si nosotros le decimos a nuestros amigos y anfitriones españoles cuidado y les pasa lo de Venezuela y Cuba seguramente nos van a responder nosotros somos europeos formamos parte de la Unión Europea y no somos ni Venezuela ni somos Cuba no hay no hay país que esté exento de esas cosas acaso que el ataque que hay aquí en España contra las instituciones no es algo planificado acaso que el ataque que hay contra la más importante de las instituciones españolas y mire que vengo de una república pero estoy consciente que la institución más importante de España es la monarquía porque el ataque contra la monarquía porque saben que ahí está la cohesión del país porque saben perfectamente bien que para la cohesión del país es fundamental unas fuerzas armadas profesionales a políticas que trabajen en función de su responsabilidad de defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial y por eso es que están atacando la monarquía aquí y por eso atacaron en Venezuela los partidos políticos desacreditaron el poder judicial el poder legislativo desacreditaron a todas las instituciones para presentarse como salvadores y al final del día lo que hicieron fue destruir el país el país está destruido si uno si uno le cuenta a la gente la situación de Venezuela no se la pueden creer es inimaginable la gran mayoría de los que estamos acá somos venezolanos y sabemos lo que están pasando las llamadas que recibimos de nuestros amigos que no tienen que comer de nuestros compañeros de generación que no tienen como atender una dificultad de un familiar de la esposa o de un hijo y eso es permanente cada uno de nosotros recibe llamadas a diaria de gente pidiendo medicina pidiendo comida pidiendo algo de apoyo financiero monetario para poder sobrevivir ¿cómo se explican ustedes que uno de los países más ricos en cuanto a recursos naturales aunque yo soy de los que creo que la riqueza no es solamente eso la riqueza es el ser humano por dentro y por fuera el ser humano que sepa un oficio el ser humano que trabaje para producir para generar riqueza para crear oportunidades de trabajo para la gente eso es más importante que poseer petróleo gas natural oro coltán baucita hierro lo que sea todo eso lo tenemos nosotros y tenemos hoy un país de menestorosos un país que no tiene absolutamente nada y somos una diáspora nuestra nación se nos está yendo de las manos allá se lo decía yo a Antonio y a Tomás y esto le produce a uno una profunda tristeza la pandemia mis queridos amigos nos ha puesto a nosotros a escribir Antonio escribió su libro yo escribí una monografía y terminé un libro sobre la OPEP pero nos ha puesto a hacer algo más importante que eso hablar con nosotros mismos hablar con nosotros mismos ya es que acaso hablar con uno mismo es de loco no hablar con la conciencia hablar con su propia alma qué está pasando en nuestro país qué podemos hacer en el poco tiempo de vida que nos queda para hacer que el país se reencuentre para que no perdamos la nación porque el territorio está allí maltrecho aporreado invadido secuestrado es verdad pero la nación que es la gente la cultura las tradiciones la religión el folclor la comida lo que nos une como nación hoy somos una diáspora que está en todas partes del mundo y con el tiempo si no hay una solución rápida al problema que nosotros tenemos vamos a perder a la nación cuántos españoles fueron de acá cuando la guerra civil a venezuela pasaron más de 100 años sin ir españoles a venezuela después de la independencia porque la guerra de independencia más cruel en américa fue la de venezuela más de 10 años la de colombia fueron dos batallas pantano de vargas y boyacá ecuador fue bomboná y pichincha perú fueron junín y ayacucho nosotros estuvimos 10 años destruyéndonos nosotros mismos con una guerra de despojo y de saqueo feroz con el decreto de guerra muerte libertador español y canarios canarios contar con la muerte aún siendo inocente una salvajada aunque venga de Simón Bolívar venga y quien venga es una salvajada y eso caló en el alma del venezolano perdimos el siglo XIX tuvimos afortunadamente tuvimos la fortuna de que apareció algo que alguien muy honorable en Venezuela llamó el excremento del diablo pero el país miserable de comienzo del siglo XX que era Venezuela que no tenía carreteras para ir de Caracas o de los Andes donde yo nací en la montaña a Caracas había que ir en vapor por Curazao y a los guayaneses para ir a Caracas tenían que ir en vapor por Trinidad no habían escuelas no habían carreteras no habían centros de salud enfermedades endémicas el venezolano tenía una expectativa de vida de apenas 35 años a comienzos del siglo XX y apareció providencialmente el petróleo que ayudó a la conformación del país aunque la gente diga lo que lo que quiera decir la modernización de Venezuela fue producto del ingreso petrolero la consolidación de las fuerzas armadas como ocurrió en Arabia Saudita porque aparece el petróleo y Abdulaziz convierte un territorio de tribus nómadas en país y le da el nombre de su familia pues en Venezuela ocurrió otro tanto con el apoyo de los Estados Unidos y la fuerza del petróleo para poder darle configuración de país a aquel territorio con caudillos regionales que no tenían coherencia entre sí con todos los efectos de la dictadura de Gómez no estoy defendiendo la dictadura de Gómez pero Venezuela recibió gente de España recibió a los judíos que fueron execrados de todas partes del mundo los recibieron en Venezuela Venezuela se convirtió en uno de los países que recibió una colonia judía más grande en América Latina recibió a los europeos de la posguerra que tenían hambre italianos españoles portugueses y que somos nosotros blancos puros negros puros indios puros no somos un crisol de nacionalidades esa es nuestra nación y esa es la fortaleza de nosotros que no tenemos discriminación social que no tenemos complejos sociales de ninguna naturaleza que somos abiertos y generosos y eso es lo que tenemos que aprovechar para reconstruir el país con el concurso de todos y esto requiere como dice Antonio magistralmente generosidad tolerancia amplitud aquí no sobra nadie aquí lo único que sobran son los corruptos cuyas mecas son Miami y Madrid porque los que han saqueado los que han quitado el bocado de comida a los pobres venezolanos de los barrios de Caracas o de cualquier pueblo del interior de Venezuela son grandes empresarios aquí lo llaman empresarios ladrones que se robaron lo que Venezuela tenía y que aquí aparece en la primera página en las revistas sociales de este país por la complicidad de mucha gente que vive en este país y que vive aquí en España ¿cuál es el refugio de lo que llaman los bolichicos? Madrid ¿dónde están los bolichicos? ¿del barrio Salamanca? ¿dónde comen los bolichicos? todo el mundo sabe robar es malo es perverso robar afecta a toda la sociedad pero a quienes más afecta es a los pobres a los que más afectan a los pobres cuando Antonio dice plantas eléctricas que no funcionan ¿quiénes se la vendieron a Venezuela? ellos que cobrando comisiones millonarias ¿me entiendes? y entonces la pregunta es ¿qué hacer? Antonio lo dice tenemos que salir de lo que tenemos y eso no lo podemos hacer solos no podemos los venezolanos solo salir de lo que tenemos encima necesitamos el concurso de la comunidad internacional para salir de la dictadura para comenzar a rehacer el país antes que perdamos nuestra nación los muchachos de 15 de 20 años que hacen su vida en el exterior no van a regresar más nunca a Venezuela como no están regresando los adultos mayores españoles que se fueron a hacer las Américas que se han quedado casi todos desde el otro lado a pesar de las penurias que ahí se pasan porque esa es la verdad regresan los hijos regresan los nietos pero ellos no porque hicieron su vida allá y eso es lo que nosotros no queremos como nación vamos a hacer un esfuerzo y con esto quiero terminar además de felicitar a Antonio muy de vera ese libro vamos a recomendárselo a la gente que lo lean a los jóvenes a los hijos a los nietos que lean para que sepan lo que es la historia de Venezuela porque la historia de Venezuela no son las batallas de la independencia la historia de Venezuela es mucho más que eso y en esa historia de éxito y de fracasos los grandes éxitos de nuestra historia están en la denostada 40 años de democracia Venezuela se transforma por la democracia de los 40 años cuando yo me gradué de bachiller en el año 59 en Venezuela habían tres universidades hoy hay centenares no habían escuelas en mi pueblo yo iba a una escuela en Alpargata y el piso era de tierra no había sido una sola escuela un pueblo de 10 mil habitantes hoy Venezuela afortunadamente tiene legiones de gente en el exterior que van a ser fundamentales para la reconstrucción pero condición sine qua non transparencia honestidad dedicación y que podamos trabajar unidos con tolerancia y generosidad sin exclusiones y sin sectarismo de ninguna naturaleza muchas gracias luego vamos a tener un periodo de preguntas muchas gracias al doctor Calderón Berti por esa emotiva exposición creo que ha cerrado con planteamientos muy concretos que tienen que ver fundamentalmente con los aspectos éticos y morales y me ha impresionado muy bien porque precisamente uno de los temas que yo he venido atacando últimamente es el tema de la difusión del derecho no solo hablemos de la educación la cultura los principios sino la difusión del derecho porque si los derechos no se conocen no se pueden ejercer de allí que no basta que hagamos grandes eventos académicos grandes publicaciones sobre del derecho y nombremos a los mejores Aristóteles Platón y todos los filósofos habidos para ver si el pueblo no entiende cuáles son sus derechos de manera que me ha emocionado muy bien este planteamiento que también lo había mencionado el doctor Ledema del tema de reconstrucción moral porque eso tendrá que ser fundamental para el desarrollo futuro de Venezuela dicho esto ah bueno también otro aspecto muy importante que mencionó el doctor Calderón que es el tema Venezuela no es Cuba bueno yo el año 2017 2018 recién llegado a Madrid tuve oportunidad de hablar con un grupo de españoles y me preguntaban por Venezuela y les decía nosotros decíamos Venezuela no es Cuba y me respondían hombre pero España no es Venezuela bueno como acaba de decir el doctor Calderón no esa afirmación no se puede hacer porque cualquiera puede ser víctima de cualquier movimiento que lleve sea España la Unión Europea o cualquier país a la situación deplorable y lamentable en que se encuentra Venezuela eso es una realmente una ilusión hacer una afirmación de esa naturaleza dicho esto le voy a ceder la palabra al doctor Tomás Páez ya fue presentado como sabemos ha trabajado mucho el tema como sociólogo de la diáspora venezolana y creo que nos dará aquí algunas luces muy importantes con el tema relacionado en la presentación del libro que hoy hacemos adelante doctor buenas tardes bueno en primer lugar para mí es un honor y voy a tomar voy a robarme las palabras de Enrique Aristilleta cuando prologa el libro para mí es un honor haber sido invitado a presentar digamos apoyar esta presentación del libro creo que es la segunda que hace a presentar el libro de Antonio porque bueno cuando uno le hacen el honor de presentarlo ni lo ha pedido pero ni lo rechazo tampoco me parece me encanta además estar en esta reunión entre Antonio y Calderón y por supuesto Sarmiento y Guerrero ¿qué aspecto rescato yo del esfuerzo que ha hecho Antonio? en primer lugar Antonio si uno se lee el libro demuestra que ha pisado el país digamos se conoce desde desde la Guajira hasta el Delta digamos ahí no hay espacio que no conozca sabe los proyectos digamos ese es un haber importantísimo un segundo haber es un político que ha lidiado como político miembro de partido pero también como dirigente y gestor le ha tocado enfrentar como gobernador y de luego como alcalde mayor de la región capital lo que significa lidiar con los distintos intereses los distintos grupos el ejercicio de la política que es conectar negociar ese esfuerzo yo creo que vale oro es decir que me parece que lo que está haciendo Antonio además con este libro es fundamental porque ¿qué ha hecho el régimen? el régimen lo que ha hecho es modificar la historia para apropiarse del presente incluso reconstruyó la cara de Bolívar hurgó en todos los espacios eliminó a Paez de la de la historia digamos Paez el presidente del país líder fundamental desaparece porque el señor no le gustaba o a los señores no le gustaba Paez digamos tratando de hacer su propia historia porque al final salen esos odios retroactivos que están saliendo ahora con Colón que son proyectos al final no es Colón no es el rey Juan Carlos es la institución lo que pretenden pero además Antonio ha sido perseguido político así que le tocó vivir en carne propia a este régimen ha estado preso en la cárcel y luego en su casa ahí tuve ocasión de visitarlo con un gran amigo común Pedro Mogna y estuvimos hablando de este tema de la diáspora y ahora está en el exilio preocupado por Venezuela y esto es yo creo que este es un texto importantísimo para las nuevas generaciones y para las notas nuevas yo aprendí un montón leyendo el libro los intríngulis de esos debates políticos que a veces están teñidos más bien de odios resentimientos suspicacias rencillas menores que bueno cargan entonces encantado de poder y honrado de poder presentar de acompañar Antonio en este libro pero además es un acto de valentía porque escribir un libro es poner las ideas sobre la mesa esto es lo que yo pienso esto es lo que yo creo por esto me bato y eso por supuesto no hay gente que va a estar de acuerdo hay aspectos en los que uno puede coincidir hay aspectos en los que no pero como decía Felipe Felipe González refiriéndose a a Carlos Andrés Pérez dice amigo más allá de los acuerdos y los desacuerdos y por eso amigo es fácil hablar de amistad cuando hay coincidencias realmente complicado cuando las discrepancias se manifiestan entonces yo creo que eso que está haciendo Antonio es aquí estoy yo aquí están mis ideas y son un conjunto de ideas que me parecen centrales por ejemplo la idea de que no somos un país rico centrarse allí me parece que derribar un mito una creencia un prejuicio casi convertido en letanía de todos los venezolanos cosas como somos el mejor país del mundo hay países que son muy bellos tenemos las mejores playas del mundo no hay playas bellas en todos lados tenemos buenas playas sí pero hay playas buenas en todo el mundo somos la gente más simpática del mundo que sí pero bueno entonces comienzan los los matices y yo creo que eso es lo importante esa zona de los grises en la que tú dices vivimos en un país que queremos en el que nos sentimos bien donde la gente es una nota es agradable uno se siente identificado y listo y yo creo que ese aporte que hace Antonio de eliminar la noción de riqueza que coincida con la que señala Calderón que es este que construir el país hay que construir y vamos a tener que construir lo del subsuelo porque como rescata Antonio en toda la historia pues no porque él se remonta casi que a la conquista pues porque lo va paseando por todo el siglo XIX y todo el siglo XX con el siglo XX y con el petróleo Venezuela que era un paisito ya lo dijo Calderón que era un paisito y está resaltado en el libro también de Antonio que era un paisito muy pobre con un ingreso per cápita promedio por debajo de toda la media latinoamericana es decir pero muy por debajo que además traíamos migrantes que tenían que salir corriendo porque si no los mataban a la gente los mataban los mosquitos y las enfermedades nosotros bueno sí con 1830 lo primero que hace PAE es la ley de inmigración traerse a los canarios y después se trajeron unos daneses a Chirgua y después se trajeron a unos escoceses a Guayana y bueno todo eso fue fracaso porque están llegando unos sitios donde no había agua donde no había nada un servicio de salud y un montón de mosquitos malaria paludismo etcétera etcétera entonces la noción de riqueza la otra cosa que rescata además como una anécdota sabrosa yo por ejemplo desconocía la anécdota de Vargas con el tema del petróleo me llamó muchísimo la atención que es la importancia de la sociedad civil en la historia venezolana el hecho de que la sociedad civil los líderes sociales han jugado un papel fundamental y han colocado al estado al servicio de la sociedad que se hizo sólido en el periodo democrático me llama la atención en el tema este democrático porque estaba viendo que hablaba de Rómulo con unas anécdotas muy interesantes incluso el deslinde que hace entre la primera edición de Venezuela político y petróleo y la segunda que hace salvando cosas y modificando argumentos con la película que acaba de sacar Carlos Oteiza sobre Rómulo Betancur que creo que debe ser muy interesante para mostrar lo que fue el liderazgo venezolano aunque no se mencionó el tema de Cuba yo agregaría nada más que esto fue una invasión solicitada consentida y financiada no es no es cualquier invasión se fue a buscar se fue al departamento América a buscar y se le cantaban canciones y el departamento América es lo más parecido a 1984 de Orwell el ministerio de la verdad es una cosa más o menos enredada y allí iban algunos de los dirigentes que luego fueron el difunto fue muchas veces a rogar invasión a solicitar invasión decía la propia gente de Aporrea refiriéndose al sector salud que es uno de los aspectos que toca Antonio en su libro que la el acuerdo más oneroso que ha tenido Venezuela en el sector salud dicho por Aporrea que gente defensora del régimen es ha sido el más costoso es decir que nosotros hubiésemos podido contratar a los médicos del Monsinaí en Nueva York y estaríamos pero además habríamos ahorrado recursos entonces yo creo que allí Antonio da una pista aporta elementos que enriquecen nuestra nuestra formación y esto no es solamente para los jóvenes repito yo sentí que aprendí mucho luego Antonio pasa al tema de la cómo es posible que estos señores que han destruido ya me ahorro toda esa el 80% de la caída del PIB eso no ha ocurrido en el mundo occidental en periodo de paz en ningún país el 80% de la caída del PIB si nosotros arrancamos un siglo que cambió la corteza y las entrañas del país con el petróleo y regresamos en el siglo 21 al mayor deterioro estamos en pobreza extrema ocupamos el primer lugar en miseria digamos todo eso que ya se señaló y no ya ustedes conocen de todas maneras conocen y no conocen cuando digo conocen y no conocen es pensando en un profesor vasco que ha trabajado el tema de la historia en Latinoamérica que cuando yo le dije que un profesor universitario titular es decir equivalente a catedrático aquí gana 10 dólares al mes eso significa como 8 euros 7 euros no lo podía creer y no es una persona desinformada pero cuesta creer lo que pasa en Venezuela entonces insistir en esto insistir en esto me parece que es importante porque bueno a pesar de que los medios han cambiado todavía el tema con Venezuela sigue siendo extraño Antonio hace una autocrítica y dice yo hago una autocrítica yo me hago una autocrítica yo creo que el liderazgo venezolano tiene que hacerse una autocrítica porque bueno estos señores ya llevan 22 años destruyendo país se dice pronto pero es un tercio de lo que lleva Cuba o de lo que en su momento lleva Cuba que es el plus marquista en dictadura entonces haberse sostenido allí con un rechazo o digamos o con muy poco respaldo significa que de este lado las cosas no las estamos haciendo bien algo estamos haciendo mal y reflexionar sobre eso me parece que es un aporte importante porque no es fácil decir yo soy corresponsable yo quiero participar yo quiero cambiar yo quiero y estos son mis planteamientos además no es yo quiero sino es estos son los planteamientos para avanzar para no caer en esos que nunca pierden la oportunidad de perder la oportunidad ¿no? cómo quebrar el desapego y la desafección de los ciudadanos con su liderazgo creo que aquí hay un conjunto de planteamientos que están señalados los tengo por aquí anotados entre esos planteamientos está uno la importancia de la educación eje central del texto aparece de diversas maneras a lo largo del texto dos estamos en transición ambiental o ecológica y en transición digital y necesitamos un país que pasó es decir este régimen está colocando Venezuela en la época del trueque es decir cómo vamos a pagar con media vaca la luz eléctrica ¿no? porque esa es la discusión del trueque entonces el invento humano de la moneda que fue superar ese esquema es lo que contiene los consejos comunales el proyecto de consejos comunales del estado comunal el trueque como sentido como moneda de cambio ese aporte que hace Antonio llamado a la rectificación pero además ha llamado a la educación el llamado a colocar este eje central en el proceso de transformación me parece que es clave luego señala digamos hay un conjunto de elementos introduce no solamente diagnostica sino que propone en salud en manejo de agua en el tema agrícola digamos uno puede debatir pero en todo caso aquí están los planteamientos vamos a discutirlos no se trata de utilizar este espacio para hacerlo pero están allí planteados es un estudio y un trabajo documentado de alguien que ha pisado país de alguien que lo conoce que lo manosea que se mueve como Pedro por su casa la segunda no sé si es segundo o tercero ya es el tema de la necesidad de reivindicar la propiedad privada y el mercado yo creo que eso es clave es deshacerse de ese estatismo que nos asfixió y que nos sigue asfixiando de un estado que se entromete en todo que interfiere en todo y que además es fuente de corruptelas muy grande entonces yo creo que esa otra definición soy liberal soy liberal con contenido social digamos sentando más bien sobre la base de los alemanes la economía social de mercado yo creo que eso es otra definición fundamental para sumar acuerdos para establecer donde estamos parados luego está el tema de crear consensos y de crear acuerdos que eviten el desarrollo de la antipolítica nosotros hemos tenido la traición de las élites digamos nosotros hemos sido y esto está muy bien recogido en el libro de Mirta Rivero la rebelión de los náufragos quienes estuvimos en el gobierno en ese momento yo no conocía a Antonio pero él era gobernador del Distrito Federal yo estaba en el Ministerio de Fomento a la Dirección General de Planificación y quienes vivimos eso a mí me revuelve el estómago los datos que proporciona Mirta de cómo se produjo aquello que ya está señalado por Antonio antes en la historia de Venezuela esas rencillas esos intereses pequeños esos odios esa cosa que va acá recomiendo y ahí está presente la eliminación de la incorporación al en el libro del tema de la diáspora a mí eso me contentó mucho bueno por nada por obviamente por una debilidad pero además el enfoque el enfoque es unos regresarán un porcentaje regresará otro porcentaje estará afuera pero nosotros tenemos hoy una nueva geografía Venezuela tiene hoy una nueva faz y esa faz es distinta esa faz nos ubica en este momento a cierre de julio tenemos 6.700.000 venezolanos fuera tenemos mil organizaciones diaspóricas trabajando en distintos segmentos derechos humanos emprendimiento etcétera etcétera que están más o menos tabuladas y que lo importante de todo ello más allá de si regresan o no es que todas están comprometidas con participar en la reconstrucción de Venezuela y reconstruirse a sí mismos allí donde viven es decir poder rearticular conexiones y redes para bueno yo creo que con esto traté de de ser bueno básicamente eso gracias 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 muchas gracias Tomás Páez por su clara exposición nos toca ahora cederle la palabra al doctor Andrés Guerrero que es presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica y conjuntamente con el Instituto de la Sociedad de Estudios Internacionales y el Capítulo España de Bloque Constitucional hemos auspiciado este evento Antonio perdón Andrés va a tomar la palabra y posteriormente va a abrir el proceso de debate adelante gracias buenas tardes a todos en primer lugar quiero cumplir un mandato peritorio una exigencia casi de felicitar al autor del libro doctor Ledesma así como todos los miembros de esta mesa doctor Páez doctor Cadelón doctor Sarmiento y por supuesto también el doctor Salaeche que han sido los artífices que somos de alguna forma los artífices de algo que era además de necesario justo y este saludo lo hago en nombre de nuestros queridos amigos los embajadores Julio César Pineda y Orlando Viera Blanco todos ellos miembros de nuestra Asociación Juristas de Iberoamérica la Asociación Juristas de Iberoamérica se puede explicar sencillamente leyendo cuál es nuestro eslogar y dice de una forma concisa Iberoamérica es una comunidad consolidada que hunde sus raíces en siglos de historia común y sobre ella todos tenemos siempre el derecho y el deber de mantenerla reforzarla y mejorarla se ha hablado en esta mesa de que cuál es el componente esencial de la ciudadanía venezolana se ha hablado del criollaje yo hablo de raza Juristas de Iberoamérica creemos que formamos una parte distinta somos iberoamericanos todo el mundo nos lo reconoce en cualquier lugar del mundo cualquiera de nosotros juntos hablando seremos reconocidos públicamente como los iberoamericanos y solamente falta para que sea una realidad más digamos patente de la que ya es que nosotros mismos no lo creamos en eso estamos trabajando y para ello estamos luchando desde hace mucho tiempo con ayuda de muchísimos miembros algunos de ellos aquí presentes además de los citados de nuestra asociación en la ciudadanía iberoamericana bien volviendo al tema de este debate de esta presentación a mí me gustaría recordar a un insigne filósofo ciudadano iberoamericano que se llamaba Miguel de Unamuno que dijo en un momento determinado España me duele a nosotros a los iberoamericanos a vuestros hermanos Venezuela nos duele Venezuela no es un extraño en nuestra vida Venezuela es parte de nosotros y además es la Venezuela amable cariñosa solidaria que siempre ha dado soluciones a todas las personas que han necesitado partimos de la base cierta de que la mayor parte del mundo se está comportando de una forma innoble con Venezuela la lucha por Venezuela tiene que ser infinitamente más fuerte tiene que ser infinitamente más constante pero también tendría que ser infinitamente más documentada y ahí es donde la función la importancia del doctor Ledesma con su magnífico libro porque el doctor Ledesma hace historia y no histeria y hace algo que es muy importante no podemos olvidar la historia porque si no volveremos otra vez a cometer permanentemente los mismos errores el doctor Ledesma no solamente dice cuáles son los problemas también dice por qué existen esos problemas y también dice cómo podemos solucionar esos problemas eso es lo que tiene que aprender la comunidad ciberamericana eso es lo que nosotros desde Jurista de Ciberamericana defendemos y eso es lo que yo con un fraternal abrazo quiero transmitir a toda esta audiencia y a todo el resto de la comunidad que en su momento recibirá noticias de lo que aquí está sucediendo muchas gracias abrimos ahora el debate por favor doctor tiene usted la palabra después tú seguramente bueno creo que puede identificar yo creo que es importante también aparte que yo creo que desarrollar la teoría para el futuro también es muy importante y la implementación de la lectura del pasado pero yo también agregaría algo ¿de dónde venimos? ¿de dónde vamos? ¿de dónde estamos? al final tenemos ahora actualmente dos gobiernos en Venezuela y dentro de esos dos gobiernos en Venezuela creo que bueno todos hemos entregado creemos ¿no? de que Guaidó ha hecho el mayor esfuerzo para poder sacar adelante la situación venezolana pero como muchos también hay personas que han hecho mucho daño a esa lucha ¿no? entonces ¿de dónde estamos? es que lo que quería preguntar al ministro de Garty ¿vale? porque Caterón Garty porque al final siendo embajador de Colombia fue uno de los principales que comenzó el ataque hacia el gobierno interino de Guaidó que era justamente el inicio a una nueva Venezuela que es la que queremos desarrollar todos los que estamos aquí y todos los que están en Venezuela entonces ¿hasta dónde vamos a llegar con esos que lo que yo creo es que debemos desarrollar y saber por qué ya teniendo alguna opción de la salida del gobierno del gobierno de Guaidó Maduro tengamos que atacarnos nuevamente entre nosotros y no hubo que esa unificación de aspectos que hablaba de BESMA en su intervención yo creo que eso sería lo primero que le tendría que preguntar al doctor ¿no? porque al final yo creo que si no nos ponemos de acuerdo todos en la salida del gobierno de Maduro y nos ponemos a trabajar todos juntos ¿quién nos vamos a lograr una Venezuela que queremos todos ¿no? entonces bueno me gustaría saber su opinión sobre ese ataque del gobierno de Guaidó Mire yo no yo no he atacado a Guaidó que fue la corrupción ahora si la corrupción está patentizada por alguien ese es otro problema que no es mi problema cuando yo veía a los miles de venezolanos pasar por el páramo de Berlín en mangas de camisa a cuatro mil metros de altura muriéndose de hambre y muriéndose de frío y al propio tiempo habían unos señores en Cúcuta robándose el dinero que mandaba de Caracas para sostener a los militares que habían desertado no, no, no un momentico un momentico el dinero nunca se la dejó por el gobierno de Guaidó pero yo no vengo acá a discutir pero usted déjame el favor y me dé respeto oiga oiga no sé quién lo mandó no sé quién lo mandó pero oígame 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 un momento un momento tú hiciste una pregunta están respondiendo entonces por favor mantén la calma lo que digo es que yo recibo yo recibo una denuncia del alto gobierno colombiano siendo embajador yo recibo no voy a decir de qué nivel porque es un problema de Estado que me indican a mí que se están robando el dinero que están enviando para los militares y yo era el embajador y a yo recibir eso mi conciencia y mi responsabilidad me indica que yo tengo que hacer una denuncia y la denuncia la hago en la fiscalía y la fiscalía me promete que el dictamen va a estar para el mes de noviembre y no salió en noviembre y en diciembre tampoco salió y nunca salió yo sé lo que pasó yo sé que fue lo que pasó que lo carpetearon y usted sabe los intereses que se mueven en esto hace una semana usted le consta y no es el tema acá pero ya me es desagradable tener que tocar esos temas está sobre la mesa el tema de monómeros yo denuncié lo que estaba ocurriendo en Colombia yo no denuncié a Guaidó yo denuncié a los que habían puesto a los políticos que habían puesto a manejar monómeros que estaban haciendo cosas indebidas lo dije hace dos años pero el doctor me habló de la provincia ¿cómo? el doctor me habló de la provincia claro y yo a mí me pidió tu jefe me pidió el que te mandó a hablar aquí me mandó a mí lo que pasa lo que pasa no voy a querer esto porque yo creo que se está desvirtuando esto a mí me pidieron un número determinado de profesionales para integrar la junta directiva de monómeros y que me los pidió yo le dije yo no soy petroquímico yo soy petrolero pero me asesoré con petroleros y con petroquímicos y sugerí un número determinado de personas entre ellos Bilbao fue el mismo que subirieron otros no fui yo el único que es un hombre muy honorable que vive por cierto ahora aquí porque le invadieron su casa y lo despojaron de sus bienes en Venezuela y vive aquí pero la acusación no viene contra Bilbao la acusación viene contra los políticos que pusieron ahí que hicieron una rebatiña con monómeros que estamos corriendo el riesgo de perderlo y yo le dije a los responsables de eso pónganle atención a este asunto porque esto es delicado una rebatiña que está ocurriendo con el manejo de monómeros que no está siendo profesional y vean lo que está ocurriendo ¿quién no interviene? yo le pido al gobierno de Duque que intervenga monómeros soy yo eso lo deciden ellos el gobierno de Colombia decide intervenir monómeros ¿por qué no interviene? ¿por qué es un dechado de buen manejo de transparencia en el manejo? no porque están ocurriendo irregularidades y lo hacen hace menos de un mes y yo lo denuncié hace dos años ¿por qué no actuaron cuando yo los denuncié? cuando yo se los dije a ellos ¿por qué no actuaron? ¿por qué no le pusieron un coto a lo que estaba ocurriendo? entonces salieron a descalificarme a mí ¿entiendes? entonces resulta yo no estoy atacando a nadie yo estoy atacando la corrupción y a todo aquel que incurra en actos de corrupción yo lo voy a denunciar porque si tú me preguntas a mí si tú me preguntas a mí sintetíceme en una sola palabra en una ¿cuál es el problema central de Venezuela? ¿sabes cuál es? la corrupción la corrupción del gobierno del régimen de Maduro perdón déjeme hablar la corrupción del régimen interino la corrupción de las fuerzas armadas la corrupción del mundo político la corrupción del mundo empresarial los cómplices y claro yo acabo de decir lo acabo de decir que yo creo que el problema central de Venezuela hoy es el problema de la corrupción porque tiene tentáculos tiene cómplices tiene muchos dolientes ese es el problema central entonces conmigo no se puede molestar porque yo denuncie la corrupción lo voy a seguir haciendo perdón el tema el tema creo que está suficientemente debatido y hay muchísima gente que ha pedido la palabra muchas gracias por su intervención doctor Rafael tiene usted la palabra gracias cuando Antonio hablaba y usted estaba hablando a los que no me conocen mi nombre es Rafael Ortega soy un hermano magistrado en el siglo el nombre de que he sido recibido hasta aquí levantate eso va aquí aquí te llega bien aquí te llega bueno para los que no me conocen mi nombre es Rafael Ortega y soy uno de los magistrados que fuimos designados el 21 de julio del 2017 por la asamblea nacional legítima de Venezuela bueno como todos ustedes saben tuvimos que correr igual que muchos de ustedes salir como salió el Edesma salí yo también como tuve la suerte de no estar preso como no tú pero si estuvo preso uno de los magistrados ese libro yo no lo he leído pero con lo que ustedes hablaron yo ayer sin haber oído a ustedes y sin haberte oído pues ayer cumplimos cuatro años de haber instalado un tribunal supremo de justicia en el exilio que vale la pena decir que es el primero que existe en la historia del mundo porque si ha habido gobiernos en el exilio pero no había habido un tribunal completamente en el exilio y fuimos criticados y fuimos atacados y seguimos adelante ayer cumplimos cuatro años en la primera sesión que fue en la OEA nada más y nada menos nos reconoce el presidente de la OEA pero entre los venezolanos nos tiramos piedras y no sabemos no sabemos colaborar o que vamos a hacer ayer nada más para decirte lo que yo escribí a cuatro años de haber tenido la primera sesión como magistrados legítimos de Venezuela en la OEA hemos sido recibidos por varios países instituciones no gubernamentales me refería a usted a usted que me acogieron en sus correspondientes fundaciones asociaciones universidades personalidades medios de comunicación y lo más importante por la diáspora venezolana para mí el momento que yo puse mi nombre para ser magistrado fue porque era un homenaje a mis alumnos muertos no era una ambición mía era un homenaje y sigue siendo un homenaje a mis alumnos que tuve que enterrar en Barquisimeto no fueron pocos fueron cinco y a todos los tuve que enterrar seguimos trabajando por la restauración del poder judicial es más sabe que un país para que sea como ustedes lo están planteando tiene que tener un poder judicial independiente y eso lo hemos venido haciendo y hemos sido criticados por eso pero como a las críticas del poder judicial no tiene que responderle porque nosotros tenemos que hablar mediante una sentencia no lo voy a responder solamente le quiero decir a Calderón una cosa que dijo nuestro amigo en común el doctor Rafael Caldera y eso es para todos nosotros sé joven cuando se mira el pasado sin nostalgia y el futuro sin temor muchas gracias lo que sí rogamos si es posible es brevedad porque hay muchas palabras pedidas y después si le da tiempo vamos a un segundo turno pues podemos seguir esperando si usted si buenas tardes yo soy Renato Vargas un excelente de pobreza soy un cargador estoy aquí por invitación de Antonio porque soy amigo no soy político y la única pregunta que yo quiero hacer pero dirigir a Antonio es hacia donde vamos yo sé que el libro fue escrito hace un capítulo ¿qué actualización nos puede decir nosotros sobre la propuesta que tiene para la industria petroler para la recuperación? se ha dicho por distintas fuentes que somos el país con la mayor cantidad de reservas probadas esa ese petróleo tiene un grado de 9 10 puntos hasta menos o sea que el petróleo pesado en algunos casos extra pesado están esas 13 cuencas que son susceptibles de explotación pero eso no es coser y cantar en Venezuela según los expertos hay más de 17 mil 18 mil pozos que lo que manejan ese renglón los llaman pozos dormidos muchos porque la desactivación de un balancín de de un mejorador acarrea luego inversiones cuantiosas para poder recuperar esos pozos proyectos como el de conversión profunda fueron paralizados y además de desmontar como citaba uno de los de los de los legados de Humberto Calderón Berti que fue el INTEB proyectos de investigación como el de la orimulsión el problema de las refinerías ya no tenemos las 22 refinerías algunas han sido vendidas otras rematadas como acaban de rematar que fue una denuncia que hicimos la refinería de República Dominicana que la vendieron en 49 millones de dólares perdimos nos robaron los los castristas la refinería de Cienfuegos con el pretexto como más o menos lo dijo el doctor Paez que Cuba tiene a creencia sobre Venezuela porque además de que Chávez y Maduro han pagado somos el único país del mundo que paga para que nos invadan somos corresponsables de esta explotación de seres humanos cuando se les contrata en dólares a un médico o a un deportista y lo que reciben es menos del 10% de esa paga que hace Venezuela pero tenemos a punta de caramelo nuestra empresa Silgo si bien es cierto eso es responsabilidad de Chávez y Maduro lo que está pasando con Silgo no es menos cierto que lo que está aconteciendo ahora con Monómero y con Silgo no ha sido bien atendido por el gobierno interino y le digo al compañero que está presente sin ser aquí mozo de espada del doctor Caderón Berti que realmente quien destapó últimamente ese avispero fue el canciller de Juan Guaidó si hay alguna molestia por esas denuncias lo que debería hacer Guaidó o es destituir a Borges o que Borges dignamente renuncie a su condición de canciller porque yo no entiendo cómo se pueden meter zancadillas los que forman parte del gobierno interino y creo que aquí la idea es hablar de esto que acaban de plantear nosotros soy partibario de una tesis que los expertos manejan que se va a necesitar instalar en Venezuela una agencia nacional de hidrocarburos tenemos talento gente de experiencia como Humberto lo llama los dinosaurios pero que tienen todavía la cabeza bien amoblada gente con una gran experticia como Horacio Medina como Juan como Juan Fernández y como tantos otros que pudieran ser protagonista de esta agencia nacional de hidrocarburos en segundo lugar necesitamos yo al principio pensaba en una reforma me ha convencido el análisis del doctor Calderón Berpis y otros expertos que vamos a necesitar una nueva ley de hidrocarburos una nueva ley de hidrocarburos que permita retomar los esfuerzos cerrados por el intervencionismo de Chávez de la apertura petrolera y desde luego esto tiene que ir acompañado de galvanizar la seguridad jurídica si no hay seguridad jurídica si en Venezuela no se reedifican las instituciones que tienen que ser columnas muy sólidas que sostienen el Estado de Derecho ninguna empresa petrolera del mundo se va a meter la mano en el bolsillo para colocar unos dólares en los en los pozos de 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 Monagas o de Zulia o de cualquier otra región de Venezuela o reactivar lo que fue la faja bituminosa Belorinoco que se quedó en vapores de la fantasía parafraseando a Andrés Eloy Blanco de allí que no nombro a PDVSA porque coincido con los expertos en que PDVSA no es que hay que desahuciarla sino entender que fue desvirtuada que de empresa petrolera que llegó a ocupar el segundo lugar un sitial de honor como una de las transnacionales más calificadas del mundo está fue derivó en una en un mercado de verduras en espacios donde se hacían cortes de cabello o sea se desfiguró y ahora no hay mal que bien no traiga la diseminación de miles de expertos petroleros que están desde los que están en Catar o los que están en Arabia los que están en Houston los que están en Brasil en México están adquiriendo conocimientos y esos expertos son los que tenemos que convocar para que sean instrumentistas de los planes que debe concebir una agencia nacional de hidrocarburos sobre la base de una nueva ley orgánica de hidrocarburos y desde luego apalancadas desde un estado de derecho y un gobierno que tenga como bandera la política de economía solidaria de mercado yo creo que en Venezuela hay que abrirle cancha a la inversión privada con esto no estoy diciendo que el país va a entregar su petróleo eso es falso quienes han regalado el petróleo y lo han abaratado son estos populistas que enarbolan las banderas del socialismo y del falso nacionalismo nosotros creemos más bien que la participación del sector privado va a ser esencial en la reconstrucción no solamente del eje petrolero sino también de ese cementerio de riquezas al que ha sido reducida la zona de Guayana donde están las empresas básicas todos los complejos industriales que fueron levantados en los tiempos de la democracia en Valencia en Barticimetro en Maracay eso va a requerir sin duda alguna de la visión de la inversión del sector privado y para eso tiene que haber un gobierno con gente que esté actualizada que tenga un pensamiento volando a la altura de los que son los giros que se vienen produciendo en el mundo cuando uno habla con propiedad de lo que es la economía del conocimiento Buenas tardes Buenas tardes Allá Allá Está José Ignacio José Ignacio Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Juan Luis Acosta Mi inspector de la policía era coordinador de seguridad del Ministerio de Transporte estoy acá como muchos venezolanos en mi familia abogada ¿verdad? todos los días yo voy silencio en una habitación porque yo ahorita estoy de acuerdo con el embajador con el Estado de la Edema a los castigos y lo voy a decir no tengo miedo lo voy a decir muy claro Juan Guaidó y toda la oposición que estamos hoy en día en Venezuela para abrir el Estado que está cualitando con el narco con el narcotraficante perdón 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 no vamos a consentir en este foro no vamos a consentir ese no lo vamos a consentir porque no es el tema que estamos tocando estamos tocando el tema de la investigación del libro y de la política no tiene la regla no tiene usted la palabra doctor que me lo había pedido anteriormente por favor sí muchas gracias sí por favor joder joder claro hay que insultar gente que no hay que no se puede defender pero también es esta de alguna manera se haga una especie de extensión de análisis de hacia donde vamos tomando el corazón que sea de donde vamos que no hay que pensar en el tercero en relación al sector internacional como está sucediendo todas estas situaciones especialmente en América Latina donde en el tercero en el tercero en el tercero tenemos que entender que hay una serie de circunstancias internacionales vinculadas a eso que se llama elismo y al globalismo que parece que coincidiera en el hecho de querer poner la mano a todas las instituciones democráticas en todos los países que son de esas que se presentan eso por un lado y por otro lado para poder tomar el discurso yo entiendo que en el documento que aprobó la asamblea Juan Pablo Párez el segundo presidente de los Estados Unidos en el principio se entira en el artículo 12 la idea del mandato de que la transición permanece hasta tanto que se hagan elecciones presidenciales y que se con elecciones no es la asamblea es el que es el que es el que es el que es curioso que el artículo 16 le da esa responsabilidad directa al presidente de la transición cosa que tampoco puede hacer como Juan Pablo prácticamente va a entender de que el dinero que ha hecho la transición no es el que es peligrosísimo y hay que defender la presidencia de la transición mientras no haya un nuevo presidente electo entonces le dieron cuento completo hablando de ese pacto de la humanidad como ven ustedes que es el panorama de la transición porque tenemos el punto de la legalidad a mí que se nos va a dar de eso muchas gracias bueno miren este tema del gobierno de Tarino tiene una historia que quizás mucha gente no conozca es una historia que creó muchas expectativas nosotros yo fui firmante un documento de un documento privado y asumí el honor de que ese documento privado el contenido no se iba a dar a conocer pero fueron los esfuerzos que adelantamos un grupo de venezolanos entre ellos estaba María Corina Machado Julio Borges Leopoldo López y este servidor y todo era para apuntar a la idea de que Juan Guaidó al ser designado presidente de la asamblea nacional automáticamente con base del artículo 233 se convirtiera en presidente interino de Venezuela y aquí vale la pena destacar lo que algunos llamamos la abstención útil porque eso no hubiese sido posible si no hubiésemos asumido la táctica coyuntural de abstenernos de participar para no avalar la trastada fraudulenta que estaba montando Nicolás Maduro para el 20 de mayo del año 2018 en aquella oportunidad nos abstuvimos y fíjense que esa abstención resultó siendo útil por aquello de que en dictadura la abstención es un mecanismo de defensa del ciudadano que sabe que en dictadura pueden experimentarse simulacros de que se vota pero que el voto pierde su contenido y su fuerza porque no terminamos eligiendo porque el dictador impone los mecanismos las condiciones y por lo tanto se desfigura la esencia de la elección universal directa y secreta esa abstención dio lugar a que el mundo libre 60 gobiernos del mundo desconocieran a Maduro acusándolo de origen y rito y por lo tanto avalando al gobierno de Juan Guaidó y hago este cuento porque una paradoja mucha gente no estaba de acuerdo en que Juan Guaidó diera ese paso conforme al artículo 233 cuando digo mucha gente me refiero incluso a los que después se convirtieron en los que controlaron el gobierno interino y de eso no voy a hablar aquí porque es hablar como a título personal después que María Corina Machado y a este servidor nos empeñamos en defender la tesis de que era necesario y conveniente que Guaidó diera el paso para asumir el interinato a nosotros se nos apartó y por eso no es que nosotros no hayamos apoyado a Juan Guaidó nosotros hemos venido respaldando al gobierno interino lo que si hemos sido como una suerte de reloj o de alarma un reloj despertador cuando alguien se te queda dormido y que sonale el reloj despertador para que deje de bostezar y una alarma cuando por ejemplo ocurrieron cosas como las que ocurrió en Cúcuta que apareció un señor allí con un maletín en un burdel cuando se cometió la chapuza del 30 de abril y advertimos que eso era realmente un error que debilitó a Juan Guaidó porque lo hizo un presidente interino insurgente vulnerable en una mesa de diálogo en la que terminamos nosotros simplemente sirviéndole en bandeja de plata a Maduro la oportunidad de desmovilizar la calle porque ese diálogo de Barbado se prolongó de tal manera que comenzó a finales de abril y terminó a finales de octubre y el único acuerdo con el que pretendieron deslumbrarnos es que se había resuelto la reincorporación de los diputados del PSU que habían abandonado la asamblea nacional presidida por Guaidó para ponerse el sombrero de constituyentista pero que el retorno era evidentemente pernicioso porque no iban a colaborar con el parlamento que presidía Guaidó sino a terminar de socavar las bases de una institución que se estaba tambaleando porque ustedes saben muy bien cómo actuaron las furiosas bandas del régimen asaltando la sede de la asamblea nacional eso dio lugar a que perdiéramos el año 2019 y a que esta agonía que viven los venezolanos sigue también extendiéndose porque ya estamos a finales del año 2021 la gente se pregunta cómo es posible que en medio de esta gran calamidad de esta catástrofe humanitaria y económica y moral se sostenga Nicolás Maduro en el poder hasta la fecha lo que nosotros hemos venido planteando es que el interlocutor reconocido por la comunidad internacional es Juan Guaidó pero a él se le reconoce con la idea de que sea punta de lanza de un movimiento que pueda lograr el cese de la usurpación no cohabitar con la narcotidianía esta elección nosotros la cuestionamos no por un capricho ni porque responda a una idea grupalista nosotros somos demócratas de la cabeza a los pies para nosotros votar es un ejercicio natural pero consideramos que en esta coyuntura desdoblarse de lo que se dijo en diciembre cuando los mismos auspiciadores de ir a elecciones regionales le dijeron a los venezolanos que la fórmula era participar en una consulta popular y no avalar el fraude de diciembre porque no había condiciones y no hay condiciones cuando sigue imperando la dictadura de Venezuela entran en el contrasentido de devolverse diciendo vayamos a votar cuando bien se sabe que el régimen inhabilita cuando le salga en gana que el régimen controla las máquinas de votación que se despache y se da el vuelto con las auditorías que usa los cuerpos policiales y los tribunales para reducir a los disidentes al que no lo apresan o lo torturan lo matan que en Venezuela sigue funcionando los grupos llamados colectivos un régimen que tiene alianzas con la FARC con el ELN que tiene alianzas con los cárteles de la droga cuando no es el de Sinaloa es el de Jalisco y cuando no es el de Jalisco es el de La Guajira o las bandas delincuenciales desde la de Los Pelusos hasta los del Tren de Aragua o la del Picure o la del Coqui que opera o que operaba o sigue allí en las guaridas en las que se viene refugiando eso no es garantía de una elección de una elección libre yo aquí no sacrifico ni voy a colocar en el patíbulo a los venezolanos que en el interior de Venezuela se meten en estas comparsas electorales porque esa es la naturaleza de un activista de Yaguaraparo o de una mujer que comenzó a militar en un partido político o a practicar el servicio comunitario en una comunidad de machiques en el estado de Zulia o de una zona de la Sierra de Falcón esa es su naturaleza soñar algún día ser concejal de ser diputado tratar de ver cómo salen a la calle a protestar contra el régimen pero esa gente está equivocada y la responsabilidad es de la dirigencia política es de las cúpulas políticas que tienen que marcar una pauta porque esa es la responsabilidad del dirigente dirigir conducir y decirle a esa militancia de los pueblos de Venezuela que no se conviertan en trompos servidores o en tontos útiles de un régimen que simplemente va a usar el concurso de buena fe de esos activistas en todos los pueblos de Venezuela para buscar legitimarse en algo que ya está cantado pero además antes de responder al fondo de la pregunta vemos que estamos dando un espectáculo y eso no es porque el doctor Calderon Berti critique o cuestione es un hombre de una talla moral que tiene tiene como roncar un hombre que fue ministro de Energía y Minas que fue presidente de PDVSA que fue presidente de la OP se le puede decir que está gordo pero no que es ladrón pero que si de algo nos da a nosotros confianza es de tener a un hombre como Humberto Calderón Berti activo en la lucha política de Venezuela pero lo que iba ya al final no es solo que Maduro nos haga trampa es que nosotros mismos nos estamos pisando la manguera cualquier persona que diga que tenga todavía un hálito ahí bueno yo voy a votar y ve el espectáculo de Miranda donde hay dos candidatos que le están haciendo el trabajo al gobernador del chavismo porque este señor Rodríguez que es gobernador de Miranda no tiene que salir a decir nada a tirarle piedra a Bocari porque ella se les está tirando un caten o los que están en el comando de campaña de Eduardo Rodríguez o de Maduro no tienen por qué atacar a Ucate porque ya se les está tirando a Ocarín porque mirá como dijo una vez Teodoro Pecoso de los adecuos y los copellanos si es verdad lo que Ucate dice de Ocarín y si es cierto lo que a su vez Ocarín dice de Ucate y ninguno de los dos tiene autoridad moral para ser gobernador o es el espectáculo de Nueva Esparta donde hay varios candidatos el exgobernador Morel Rodríguez el actual gobernador Eduardo Díaz o el del Táchira donde están los candidatos de los llamados Alacranes a los que Maduro les entregó las tarjetas de los partidos políticos porque también estábamos infiltrados y parecía que los únicos que lo sabíamos somos los que estamos en la diáspora cosa tan insólita cuando han debido enterarse de que estábamos infiltrados los que estaban allí reuniéndose con quienes le levantaban la mano a Juan Guaidó y le decían que era una maravilla y después se fueron a darse a Mapuchas con Maduro para que Maduro le entregara la tarjeta blanca la tarjeta verde la tarjeta amarilla la tarjeta azul esa es la verdadera tragedia que tenemos en Venezuela ahora nosotros no estamos aquí poniendo la mira en nadie en particular lo que si queremos decir doctor Moreno que nos enorgullece que usted esté aquí presente en Venezuela este fue el verdadero creador de lo que es el señal el señal honesto fue obra del doctor Moreno que está aquí que está aquí presente con nosotros lo que sí tenemos que decirle ya para finalizar para la que nos pregunta qué vamos a hacer cuál es el plan cuál es la alternativa miren se lo voy a decir como lo vengo planteando directo en mis en mis presentaciones si nosotros le pedimos revivimos hacemos una sesión de espiritista invocamos el espíritu de Napoleón Bonaparte de Nicolás Maquiavelo revivimos a Charles de Gaulle y metemos allí hacer una reunión también tropicalizada con Betancur con Vichovito Villalba con todos los líderes expertos con Simón Bolívar con Paez para que nos diga cómo ganó la batalla de Mucurita la batalla de las queceras del medio y estos genios preparan un plan un plan concebido por estos genios y nos lo ponen en las manos y decimos este plan se lo vamos a entregar al G4 no vamos a llegar a ninguna parte tenemos que salir de esa dirección política necesitamos una nueva conducción política yo no estoy diciendo aquí que a este o a aquel hay que meterlo en la silla eléctrica no ni que hay que llevarlo al patíbulo para meterlo en la horca no simplemente esta es una hora de autocrítica como lo recordaba el Paez es una hora de autocrítica si no cambiamos la manera de actuar vamos a seguir teniendo los mismos resultados necesitamos una nueva conducción política inclusiva sin sectarismo sin mediatizar a nadie sin estigmatizar a nadie pero con un solo objetivo donde todos los miembros de esa nueva conducción política tengan el compromiso de que cuando se vean en el espejo no se vean con la banda presidencial que esto no es una hora de discutir por candidaturas presidenciales que el objetivo esencial es primero salir de la dictadura de Maduro y después Dios proveerá iniciar un plan de reconstrucción de las instituciones que lleve adelante un gobierno interino necesario para iniciar esa recuperación de nuestro país en todos los ámbitos gracias a todos los ámbitos que han pedido la palabra respecto a su libro y acaba de decir algo que inquieta un poco muchas veces donde estemos todos ¿cabe el chavismo dentro de la visión de Venezuela en su libro en su opinión en su tema ¿el chavismo chavismo? ¿cabe el chavismo? los productos que conocemos de la cuarta y de la pista los productos de cualquier edad entonces eso es lo que vamos a hacer ya cuando la gente va a refundar el país porque creo que ese individuo que está hablando ese tema de refundar nos traería como consecuencia tomar en cuenta a el chavismo y no me creo el chavismo sino que no me ha gustado a su chavismo sino gente que haya sido partícipe de este nuevo pacto del punto firmo va a inspirar a los comunistas o va a ser un paso al punto firmo como se dice en su momento ¿cuál es el pacto de su libro? Fíjate que esa especie de la refundación de Venezuela la planteó recientemente la conferencia episcopal de Venezuela o sea los voceros de la iglesia católica consideran que la dimensión de las ruinas es de tal magnitud que tenemos que hablar de un proceso de refundación las instituciones el tema económico pero algo que dice que dijo el doctor Calderón Berti que es muy importante y lo tocó también con su su sapienza de sociología el doctor Páez el alma de los venezolanos yo cuando hace unos días que murió parte de una familia de un naufragio que tenía como destino los roques creo que eran los roques o la tortuga me puse a ver las redes y cuando vi los comentarios hay algo que está pasando algo grave en Venezuela comentarios como ese ah tenían una lancha bien bueno que se bien bueno que para no usar el término que se murieron a eso tienen que ser enchufados así como hay que buscar especialistas que vayan al fondo monetario al Banco Mundial y al Banco Interamericano a renegociar la deuda tienen que ser expertos ahí no podemos mandar que nos reunamos los cuatro y dijeron yo aquí propones tú déjame ver chico déjame ver ahí está el compañero ese compañero estaba desempleado vamos a meter el escarpintero no importa pues necesitas el cargo no y no podemos seguir actuando así y lo digo así con esta brusquedad para que entendamos que si alguna práctica ha sido nociva es ese de clientelismo y del compañerismo de querer repartirnos el botín y no asumir cuotas de responsabilidad que es totalmente distinto que fue lo que inspiró a los que suscribieron el pacto de punto fijo y si bien es cierto eso fue una trilogía pacto de punto fijo porque así se llamaba la casa del doctor Caldera y Jovito y Rómulo aceptaron hacer la reunión allí porque el doctor Caldera tenía quebrantos de salud posteriormente de una u otra manera se involucraron en el pacto los libres del partido comunista que nada que ver con esto que no sabemos si son marxistas leninistas movistas nihilistas anarquistas trotskistas porque palabra mayor lo que podemos decir del doctor Gustavo Machado del doctor Mujica de lo que después fue Pompeyo Márquez y de Oro Pecó podemos tener diferencias pero supimos convivir bajo un mismo techo porque esas son las grandes virtudes de la democracia y estos personajes que se presentaron como voceros de un gran cambio usaron las virtudes de la democracia no para refundarla o fortalecerla sino para vaciar las columnas de las instituciones y desmontar el Estado de Derecho para establecer un régimen demagógico populista personalista como son todos los regímenes populistas el líder carismático el líder que moviliza las masas el líder que se busca un enemigo externo el líder que enarbola las banderas del nacionalismo el líder que promete sacar de la pobreza a la gente el que promueve la lucha social etcétera etcétera que si caben allí a lo que iba así como hay que buscar estos expertos financieros y buscar a alguien que reconstruya el banco central que reconstruya nuestra industria petrolera nosotros vamos a tener que empeñarnos en que reaparezca Radio Rochela por ejemplo ustedes dirán este tipo de trabajolos pues no nosotros vamos a necesitar de mucha Radio Rochela vamos a necesitar de muchos Oscar de León de muchos Argenis Carrullo vamos a necesitar de mucha música de mucha cultura de mucho entretenimiento para reconstruir también la alegría la convivencia la concordia yo soy devoto de una máxima del Papa Juan Pablo II cuando dijo no habrá justicia no habrá paz si no hay justicia en Venezuela tiene que haber justicia tiene que haber justicia porque quizás almas como la de Loren quizás almas como la madre de Neomar Lander son capaces de metabolizar lo que han vivido pero es que hay mucha gente que ha padecido crueldades y cuando la gente reclama que se active la corte penal internacional no lo hace respondiendo a un afán de venganza la gente no es que esté tras la venganza que son sentimientos que tenemos que saber controlar y capear la gente lo que quiere es justicia porque esto que comentaba el doctor Tomás Paez del tema de la salud que aquí está en mi libro en la página en la página 307 yo digo que entre 2003 y 2019 los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro destinaron al Ministerio de Salud la misión Barrio Aventro creada para impartir atención primaria en las zonas más vulnerables alrededor de 800 mil millones de dólares 80 mil millones de dólares perdón y resulta que en el mismo libro en la página 36 documentado digo que hubo un monto destinado a recuperar seis hospitales con equipos de alta tecnología a los que se le destinaron 663 millones de dólares que por otra parte se incumplieron contratos para ejecutar 627 millones de dólares para la remodelación de 62 hospitales durante la gestión de Jesús Mantilla y fue la gestión de Jesús Mantilla y fue la gestión de la coronela la llamada coronela a la que se le abrió una investigación en la Fiscalía General de la República esto es crimen de lesa humanidad que no está en el artículo 7 del Estatuto de Roma no está pero en la imaginación del venezolano cada vez que nos enteramos de que muere un niño desnutrido es un crimen de lesa humanidad consecuencia de que se robaron el dinero de los alimentos cada vez que muere un enfermo renal porque no tiene la asistencia de la diálisis es consecuencia de que se robaron el dinero entonces los partidos políticos tienen que ser partidos políticos para esta nueva era partidos políticos competitivos partidos políticos que estén liberados por hombres y mujeres que entiendan lo que quiso decir el doctor Páez que ya no solo es el dirigente que se mueve con el megáfono o con el multígrafo sino que tiene que saber que el teléfono es útil que estamos en una sociedad digitalizada que esta sociedad digitalizada involucra a los partidos políticos si quieren modernizarse etcétera etcétera pero el tema del PSU es que tiene que definirse si es un partido o si es un instrumento del narcotráfico yo con esto no estoy lanzando de nuestro contra un partido determinado porque yo consigo la democracia como una democracia de partidos que tienen que ser fortalecidos una democracia sin partido es como una capilla sin santos pero el tema del PSU es que quienes dirigen ese partido están señalados de piezas fundamentales del narcotráfico internacional y no lo estoy diciendo yo por hacer oposición porque quiero ser tremendista no es que lo dicen las instituciones judiciales de Estados Unidos que incluso han publicado cárteles en los cuales se ofrecen recompensas de 15 millones de dólares 10 millones de dólares por personaje que han estado ocupando por ejemplo instituciones claves como las unidades antinarcóticos de lo que era la PTJ las unidades antinarcóticos de Interpol que han estado en posiciones claves en la DGC y la Dirección de Inteligencia Militar o en los servicios de inteligencia policiales de Venezuela como es el SEBIN o sea y dirigentes políticos que están al frente del actual partido PSU que tienen vínculos no solo con el narcotráfico sino con el terrorismo internacional quienes protegen en Venezuela a los disidentes de la FARC lo que llaman la Marquetalia la está protegiendo Maduro y Osdabo Cabello ahora eso es lo que le corresponde a un partido político no por lo tanto la reconstrucción de la democracia tenemos que hacerla con todos los venezolanos y tenemos que aprender de los errores cometidos si tú me dices bueno yo a mí no me gustó Luis Herrera pero bueno yo te digo bueno pero dejo el metro bueno es que a mí no me gustó Caldera bueno pero dejó el cien pie dejó el poliedro y te dejó varias autopistas y varias instituciones y fundó varias universidades bueno es que a mí no me gusta Carlos Andrés Pérez bueno pues te dejó el plan de becas mariscal de Diacucho las orquestas infantiles te nacionalizó el petróleo te creó el acueducto regional del centro te concluyó el Guri es que a mí no me gusta León y bueno porque pacificó el país acabó con los brotes de la guerrilla todo lo que quiso decir el doctor Páez cuando lo de Machurcuto una de las penúltimas invasiones la de 1967 bueno pero es que cuando tú preguntas bueno pero ¿qué tenemos que aprender lo que nos dejó Chávez? de Chávez se decía por ejemplo que es que la diferencia de los gobiernos democráticos con Chávez es que Chávez se ocupó de los pobres que aplicó políticas sociales y esas políticas sociales fueron realmente efectivas cuando tenemos actualmente el 94.5% de la población en condiciones de pobreza crítica yo creo que las cosas malas no se pueden reciclar y así como hay que castigar la corrupción yo lo decía ayer en una entrevista de televisión que aquí hay que ser implacable e inflexible y lo decía con esta fraseología si yo me voy a San Juan de los Morros donde está sepultada mi madre que es el ser que yo más he querido en mi vida y resulta que mi madre se levanta y resucite y me dice hijo Dios te bendiga pero mire yo tengo un problema pendiente con un negocito que hice con la empresa siderúrgica y unos dólares que me dieron por recad y le dije bueno mamá deme la bendición pero vaya y encare su problema esto quiere decir que esté quien esté metido en un problema de corrupción quien esté de una u otra manera relacionado con la perpetración de clímenes de lesa humanidad no puede recibir indulgencia de un gobierno que esté de verdad dispuesto a reconstruir a reconstruir moralmente económicamente espiritualmente a Venezuela ese es mi punto de vista todos nos necesitamos fíjense lo que ocurre hoy con el general Baduel hay gente que está cuestionando la condición de preso político del general Baduel porque estuvo con Chávez bueno tendríamos entonces que meter en la paila a los millones de venezolanos que respaldaron a Chávez yo que estuve al lado de Carlos Andrés Pérez veía aquel hombre que le metían unas pitas y aquel hombre tenía aquella interesa para tragarse y digerir aquellas pitas y muchas veces las pitas eran los sectores clase media y el bombardeo salía de los centros editoriales de periódicos de radios y de estaciones de televisión bueno y Carlos Andrés Pérez no es que era prestidigitador no es que él tenía una bola de cristal y era divino cuando le dio esa entrevista a Marcel Granier no era un hombre que tenía los pies sobre la tierra un estadista que simplemente le dijo cuando le preguntó Marcel y que viene para Venezuela una dictadura se abrirán las cárceles de Venezuela los problemas que tenemos actualmente se van a agudizar y tal cual ocurrió ahora hubo millones de venezolanos que votaron por Chávez porque fueron venezolanos que se encandilaron con esos mensajes que con destellos de esperanza consideraron que este hombre realmente venía a transformar los destinos de Venezuela como predicador de ser el redentor de esos nuevos tiempos y hubo gente que a diferencia de esa gente inocente que de buena fe acompañó a Chávez dijo no yo a este zambo lo puedo manipular y de una otra manera le metieron la mano a ese zambo creyendo que lo iban a manipular y el tipo le salió revirado y ya vemos en que está la situación de Venezuela pero que aquí nosotros vayamos a iniciar una cacería de bruja bueno no habrá ni gobierno de transición ni habrá ningún plan aunque invoquemos en el espíritu de Napoleón de Bolívar de Paez de todos para reconstruir Venezuela porque vamos a pasar el resto de la vida que nos queda peleando unos con otros bueno dada la hora que es dos preguntas más por favor si es que perfecto y cerramos la sesión doctor yo tuve la oportunidad de párate que te vean Gloria yo tuve la oportunidad de de recorrer Venezuela varias veces con usted y y y de conocerla eso fue antes de varios años de prisión y exilio sospecho que esa Venezuela ya no es tan igual y cuando me preguntan sobre Venezuela yo que empecé como dirigente estudiantil hoy no sé qué responder porque no sé calcular el daño que ha habido en la sociedad un daño que no sé profesor si podemos llamarlo un daño antropológico después de 20 años de una situación de total estrés y y tensión entonces es importante el de dónde venimos y más para muchos de nosotros que la idea que tenemos de Venezuela es realmente distinta a la que pueden tener ustedes en el panel o la que tiene mi mamá mi mamá cuando se refiere a Venezuela se refiere con unos sentimientos y unos conceptos distintos a los míos a ella le duele Venezuela distinta distinto a como a mí me duele porque ustedes conocieron una Venezuela y describen una Venezuela que yo que aunque tengo 33 años no la viví no la viví y y y lo que muchos de mi generación y tenemos unos sentimientos encontrados que que es el como porque el donde y donde ok pero es el como porque uno siente dolor por Venezuela pero un dolor distinto porque yo me sentí ciudadano en este país la primera vez que yo me sentí respetado por una institución fue en este país y tengo 33 no tengo 20 23 años y cuando me preguntan tú regresarías a Venezuela con todo lo que hayamos podido no sacrificar yo me lo pregunto cuando me tocó jurar ante un tribunal ante una corte española lealta al rey y convertirme en español me hicieron una pregunta usted está dispuesto a mantener su nacionalidad venezolana yo no he hecho esa pregunta nunca y me dolió porque una parte de mí me decía no quiero saber más nunca nada con todo y y y y la trayectoria que entonces es el cómo porque la dirigencia política y todos nosotros tenemos que hacer un ejercicio de rectificación y de aceptación que lo ha comentado aquí pero que la mayoría lo evadimos y es aceptar ¿verdad? nuestro fracaso porque después de 20 años coño hemos fracasado hemos fracasado y la pregunta ¿cómo hacemos con todos los jóvenes que tienen menos de 30 años y que cada vez están más desconectados estamos desconectados de Venezuela y el afán que tienen muchos de nuestros padres de regresar a Venezuela es distinto al afán que nosotros tenemos de hacer raíces en estos países y ¿sabes por qué? porque creo que el empujón del 2018 del 2017 que fue cuando ese empujón de los jóvenes que los mataron después de eso de tanto sacrificio oye la juventud dijo nos traicionaron y nos vamos para el carajo y se fueron los jóvenes y se empezó a vaciar la Venezuela de su juventud y esa y esa juventud le siento totalmente franco no se siente atraída ni cautivada por ejercicios como lo que hacemos nosotros no se siente cautivada no se siente entusiasmada y no lo sentimos entusiasmados porque todavía la dirigencia política no le dice coño si mira cometimos estos errores y más que preguntarle más bien le estoy diciendo se lo estoy pidiendo alcalde porque lo conozco muy bien y hemos vivido situaciones bien intensas en muchos años y conozco a muchos de los dirigentes políticos pero nosotros necesitamos la franqueza la franqueza la aceptación de los errores no solo por dirigencia política sino por generación para poder conquistar los corazones desencantados porque es que no vamos a poder si no entusiasmamos a los jóvenes que hoy tú le dices prefieren quedarse en globo que volver a salir pedaleando en una bicicleta que volver a una manifestación porque no nos están hablando claro y como dirigente que conoce bien Venezuela hace falta necesitamos un dirigente que diga mira hemos cometido este error este error este error este error y nosotros poder sentirnos identificados con un dirigente humano y no endiosado y el problema que usted destapó es un problema de no aceptar esa responsabilidad los venezolanos estamos dispuestos a perdonar y se lo digo ¿cuál es mi problema con la fiscal Luis Ortega Díaz? las responsabilidades de sus crímenes es no yo perdono y he perdonado a quien tenía la llave de mi celda lo que pasa es que no se ha parado de decir oye si mira yo coño cometí soy responsable de esto y esto y esto y esto yo no quiero que la metan en la tumba y la maten como a a Baduel oye pero si que todos reconozcamos la gente no quiere que a Leopoldo lo maten en una celda como preso político pero que reconozca que es la que ha cometido errores para como yo reconozco que hice cosas que quizás fueron completamente innecesarias que trajeron consecuencias pero se lo pido como dirigente póngase al frente sin temor y háganlo porque lo necesitamos y la gente los venezolanos perdonamos todo pero que nos reconozcan y reconozcamos todo porque los ciudadanos también tenemos que reconocer ay que rumbeamos con Cadivi y que se hicieron y que no pero es que es verdad y que hicimos un montón de cosas y necesitamos nosotros reconocerlo y que la dirigencia política salga con humildad a reconocerlo ese quizás no sé si tiene que ver con el cómo y cuál es el cómo que falta ahí me había pedido la palabra doctora por favor bueno mi nombre es soy Teresa y tuve el placer de empezar a trabajar más jovencita que lo dejen en el interior ahí me formé durante el 30 me alegra que sigas de mi último rato sigas teniendo el último rato entonces felicidades por el libro creo que como el que no conoce su historia no puede ver y por su futuro se conviene un alumno de mi o 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 de mi yo no tengo 33 años yo no tengo 33 años como los entrenadores en mi y yo no paro pero la voy tengo una hija que tiene 34 años y otra que tiene que un y piensa lo mismo pero ¿por qué quieres regresar a Venezuela? ¿qué te ha hecho aquí Venezuela si lo que han hecho es maltratar y no lo entiendo no lo entiendo y es culpa de todos nosotros y lo que si yo te voy a pedir yo te voy a pedir lo que no me pongo de la vez que lo pido que de la ser sincera la gente está es que va a ser la gente está muy cansada muy decepcionada de todos los y lo peor es entender que sin partidos políticos no hay democracia y eso es lo que más me duele y creo que no es una ola de los partidos políticos es la ola de salvarlo al solar con un mente en la que ha quedado Venezuela porque Venezuela ya no es un país y ha sido responsabilidad de todos de los políticos y de los ciudadanos de la dictadura no no me donen sí de la dictadura pero eso nadie lo miera pero no que era oposición lo hayamos hecho el carajo porque lo hemos hecho bien mal me extrañaba que no hay dos pero que resulta que el principio no lo que no es es la palabra y como muy bien dice Antonio nos tratamos cuatro barcos en la puerta del sol a reconocer a ellos pero es que los representantes de los partidos políticos aquí diputados se bajaron de la carima porque no no lo iban a ver y ahora resulta que entonces el que es canciller de gobierno interino en mesa de renunciar siguen la misma son un gobierno y me van a perdonar pero el que sigue muestrando es Venezuela es más lo que supongo alguien ha quitado el poder bueno esta momento es una fase que va a decir y nosotros contribuyó a quitar el poder tampoco esto va a ser mal difícil porque esas palabras del señor PPJ favorecen en algo que el líder es mío Guaidó es más yo creo que Guaidó ya no es presidente doctora yo creo que deberíamos de hablar de gente que se pueda defender correcto entonces vamos a cambiar el discurso claro y nosotros claro y nosotros la oímos con mucho gusto y también la oímos pero no hay nadie que vaya a defender personas que no están aquí bien muchas gracias nadie defiende a nadie muchas gracias doctora pero eso le hace muchísimo daño a nosotros como venezolanos no al buen venezolano a los ciudadanos venezolanos doctora muchas gracias doctor troconis tiene la palabra gracias 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 Lo primero que quiero decir, voy a ponerle una pregunta, porque siento la presentación hoy de un libro muy importante, que ha escrito con gran suerte, António, un estado testimonio de su varía, Roberto Calderón, Don Papáez, Carlos Alviento y mi buen amigo Andréa Guerrero. Así que pueda faltar en el audicio la noción de un gran amigo, el director de las sociedades internacionales, Juan Solano. Pero esto que hemos visto esta tarde es realmente un acto de democracia, aún abriéndose impunidos en excesos. Esto refleja que los venezolanos tenemos aguante y espíritu democrático y que conservamos los deseos de criticar, porque eso indica que estamos dispuestos a cualquier sacrificio para rescatar nuestra democracia. En términos de un régimen decente, idóneo, eficaz, que nos permita la vida y la vida. Pero en todo caso, yo como Rafael Ortega, un tanto desvalido, porque me he recibido con tal danza, y yo que me mandó un poco de un presidente. Solo puedo decir que en un libro puede sucederle algo así, como le sucedió al contrario, no le podría suceder como le sucedió a Gertar Schoch, que le envió dos tarjetas de invitación para la presentación de una de sus obras a Gertar Schoch. Diciéndole, van dos invitaciones. Una, a la presentación de mi obra, no recuerdo cuál, y la segunda, para que se la dé a un amigo, si es que usted tiene un amigo. Yo a Gertar Schoch le contesto, diciéndole, lamentablemente, por razones ajenas a mi voluntad, por las responsabilidades de gobierno que tengo, no puedo asistir a la presentación de tu libro, pero sí, estoy entendido, aportando, en felicitarte, y desde luego, te prometo que iré a una segunda presentación, si es que hay una segunda presentación. Bueno, resulta de que Antonio Eresma ya lleva dos, de manera que ha contradicho absolutamente, lo que aconteció en esa anécdota que ha acabado usted, lo que confirma, lo que confirma, lo que confirma, que Antonio ha tenido éxito en la publicación de su libro, y que ese libro, ese éxito, lo que tenemos que celebrar todos, inclusive, Rafael, Rafael Orta Cortés, que es un conventor, y yo, que he recibido por el cargo, el libro de Antonio Eresma. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, y quedaremos para una otra oportunidad. Gracias. Gracias.